La satisfacción de poder asistir a este webinar que hemos organizado en el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Soy María Dolores Algora, investigadora de este centro, y he tenido la ocasión de coordinar esta mesa que vamos a dedicar en la primera sesión de esta tarde sobre el cambio climático y sus efectos sobre la seguridad del Sahel. Quería comentar a todos los participantes que, puesto que estamos en un foro que buscamos el diálogo, hemos querido invitar a expertos tanto del interior del continente africano como para escuchar sus testimonios en directo. Y les agradecemos públicamente muchísimo su interés, su voluntad y además su esfuerzo, porque las conexiones no son fáciles, pero lo vamos a intentar entre todos. Y al mismo tiempo, además, también a nuestros expertos también en España para poder abordar este tema. Como todos ustedes habrán recibido la información de las currículas de todos los participantes en el recordatorio que se ha mandado recientemente, que además todos tienen acceso a la página web donde se ha recogido la amplia biografía de nuestros expertos. Y a la vez hemos incluido también unos links donde pueden ver, entrar en sus propias organizaciones. Lo que voy a hacer para dejar más tiempo posteriormente al debate entre los expertos y la audiencia, pues hacer una breve presentación de quienes nos acompañan hoy esta tarde, sabiendo que posteriormente podrán indagar con mayor detalle sus brillantes currícula, que es por lo que ellos están hoy aquí. Brevemente voy a empezar por mencionar a Oriol Pui. Buenas tardes, Oriol, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero además es investigador del centro del CIDOB. Oriol, dentro de su biografía, quiero destacar que pertenece a un equipo de investigación en el CIDOB que lleva el nombre de Cascade y es un consorcio de universidades y de centros de investigación que está dedicado al estudio del cambio climático y los impactos que este puede tener sobre muchas áreas de la actividad, políticas, sociales y demás. También voy a, y por tanto nos va a ilustrar con su experiencia y testimonio, además él hizo sus estudios doctorales que terminó ya hace unos años sobre precisamente la región que vamos a tratar, sobre los desplazamientos de poblaciones en Níger y Mali, con lo cual es una de las personas más autorizadas que tenemos en el panorama científico español para hablar de esta circunstancia. También hemos invitado hoy, por orden de intervención, los voy a ir mencionando al señor Mamán Zakara, Mamán Zakara que es ecologista, pero para nosotros nos interesa saber mucho, y su experiencia sobre el terreno es muy valiosa y, sobre todo, destacada en Nígeria y Mali. Trabaja sobre el terreno en Mali, vinculado a una ONG de origen danés, pero que tiene ramificaciones en varios países africanos, entre ellos en Mali, y es conocida como Folk Center. Y su experiencia sobre el terreno es muy valiosa y, sobre todo, destacando que viene de unos dos de los países, precisamente, más conflictivos que hay ahora en la región del Sahel. También tendremos con nosotros a Isa Garba, que procede de Níger y su formación es en el campo jurídico, pero verán en su currículum, que destaca por su capacidad de acción con la sociedad civil. Ha sido fundador y creador, fundador y director de una ONG que tiene como nombre, es una red que tiene como nombre de jóvenes de Nígeria por el cambio climático. Y es, precisamente, una persona con muchísima experiencia en este terreno, igualmente. También vamos a contar con nosotros otro de los activistas, también relacionado con el ámbito climático, que es Joel Jodoyman. Joel procede de uno de los países de África que, en mayor medida, sufre los efectos de este cambio climático, como es Chad. Y vamos a decir que él también fue fundador, en esta sensibilidad, de una asociación, ONG, que lleva trabajando, ya funcionando, hace unos años, que se llama Espacios Verdes del Sahel. Y también con mucha experiencia, igualmente, en el trato con sectores jóvenes y de la sociedad chadiana. Y, por último, una participación ya especial, un reconocimiento especial a Abakar Zogulu, que es el director de la Agencia Pan-Africana para la Gran Muralla Verde. Es un proyecto que nos va a explicar, al final, lleno de ambición, lleno de esperanza, y que está ligado también a las Naciones Unidas. Y, precisamente, su gran valor es esa integración que persigue la agencia para buscar soluciones comunes entre todos los países africanos del Sahel. No quiero revelar más datos del proyecto porque será él quien nos lo explique. Y, por último, yo misma, algunas personas de las presentes me conocerán por mis investigaciones sobre las cuestiones de seguridad en el Mediterráneo y en el mundo árabe musulmán. Y, también, menos conocida, pero llevo trabajando hace años también sobre el efecto del cambio climático también. Y, concretamente, cuestiones sobre la seguridad y el agua en el Sahel. Entre todos, creo que vamos a poder hacer un diálogo entre Sahel y Europa, que es de lo que se trata. Apreciamos mucho la información de estos expertos africanos porque, muchas veces, tratamos de buscar soluciones desde el exterior sin haber oído bien las voces desde dentro. Y, por tanto, quizás busquemos soluciones que necesiten alguna matización y algún cambio en su proyección. que es lo que nosotros tratamos de buscar en este foro que hemos establecido para esta tarde, pero en el resto de la semana que implica este seminario. Dicha esta presentación, simplemente voy a contextualizar la situación de la que vamos a hablar para poder dar paso a nuestros participantes de hoy en día. Y es que nosotros, al plantear el tema del Sahel, no vamos a entrar en el debate científico de cuáles son las razones del cambio climático y por qué se produce. Que es un debate, además, inacabado. Nosotros no pretendemos eso. Nosotros, cuando vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar del cambio climático y seguridad. Y es que lo primero que tenemos que considerar es que nosotros vivimos en unas latitudes que tiene un clima privilegiado y que ha servido para el desarrollo. Y esas condiciones varían mucho cuando nosotros penetramos ya en el continente africano. A partir del norte de África, ya entramos ya en un plano donde vamos a entrar en una zona desértica hasta llegar al Sahel y es una región caracterizada por lo que algunos han venido a llamar una incertidumbre climática. Estos países del Sahel están precisamente en esa franja que va desde el océano Atlántico al Pacífico y que están, por el norte, condicionados por la existencia del desierto del Sahara y por el sur, pues, el amplio espacio de las sabanas húmedas. Lo que se viene observando en las últimas décadas es un avance continuo del proceso de desertificación. Y lo que nosotros queremos comentar en esta situación es que es algún dato muy representativo para que podamos entender la sensibilidad que debemos tener hacia el Sahel. En el lago Chad, que hace tan solo algo más de cinco décadas, ocupaba una extensión de 26.000 kilómetros cuadrados, hoy en día se ha quedado reducido a aproximadamente unos 2.500 kilómetros cuadrados. Solamente con este dato es un dato alarmante y suficiente para saber cómo todo esto afecta al desarrollo y a la estabilidad del Sahel. Ello nos permite saber que el Sahel se encuentra, se enfrenta hoy en día a una de las crisis humanitarias más graves y con mucha frecuencia, pues, olvidadas. Y hay entre la inestabilidad regional, carácter político y otra serie de factores, pues, dificultan mucho las condiciones del desarrollo. Estos países están sometidos en muchos casos a una pobreza crónica que dependiente de una economía muy sujeta a lo que es la agricultura, dependiente de las lluvias, lo que es también la ganadería. Y eso va a obligar, eso obliga también a una movilidad enorme dentro de la región, donde las regiones, donde las fronteras son muy porosas y se traspasan de forma continua, ocasionando muchas veces conflictos entre población sedentaria y transfumantes. Llegando a causar, en los datos más recientes, pues, alrededor de dos millones, algo más de dos millones y medio de personas desplazadas y víctimas muchas veces de la violencia en la región. Las economías alternativas todavía están lejos de satisfacer todas las necesidades que existen en esta región, donde hay una enorme franja de población en edades jóvenes que está previsto se dupliquen en la próxima década. Y aunque la acción humanitaria es ingente para contribuir a paliar todas estas penurias, la realidad es que también se necesita colaborar desde la ayuda internacional con los compromisos desde el interior del Sahel y de las poblaciones del Sahel. En la actualidad, toda esta población depende también de un desarrollo energético y que está buscando nuevas fuentes de energía, alternativas que permitan dar solución a la situación y precisamente ya hay en marcha muchos sectores desde el interior que desde aquí a Europa son pocos conocidos, pero son muy activos en buscar todas estas soluciones para un desarrollo sostenible que proporcionen esta estabilidad y esta paz. Quiero terminar diciendo que el cambio climático no es el único factor que provoca todas estas circunstancias, pero sin duda las agrava de una forma notoria en una región en la que ya existe una enorme vulnerabilidad endémica. Y, por tanto, tenemos que entender y cada vez tenerlo más presente que la seguridad es imprescindible, que para la seguridad es imprescindible hacer un planteamiento integral de la región, buscar el apoyo internacional, pero también la cooperación interafricana. Porque la seguridad del Sahel no es solo una seguridad para los pobladores del Sahel, sino que es una seguridad global. Y hay que entender la crisis del Sahel, por tanto, como una crisis europea y escuchar a quienes son las personas protagonistas que desde en aquella región ya están trabajando en actividad para buscar soluciones que nosotros queremos escuchar y queremos transmitir en este foro. No solamente la dureza de las condiciones de vida, sino también quisiéramos terminar dando alguna esperanza de lo que puede ser el futuro. Voy a dar entonces paso con esta intervención, precisamente empezando por esta cuestión de una forma, les pido brevedad, abordar los diferentes temas. Pero a Oriol Puig, que precisamente trabaja en estos temas. Y a ti, Oriol, que dentro de este diálogo, ¿por qué es importante que desde Europa podamos hablar del cambio climático del Sahel? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Intentaré ser sintético, puesto que vengo trabajando, como decías, en la zona y sobre estos temas desde hace prácticamente una década. Primero de todo, debemos poner sobre la mesa impugnar silogismos simplistas, reduccionistas y muchas veces falaces, en cuanto a lo que comentabas, María Dolores, lo siento, pero el tema, por ejemplo, de la desertificación. El axioma sobre el cual responde y se asienta los discursos europeos en el Sahel es básicamente un axioma muy reduccionista, que establece desertificación, lleva conflictos y eso provoca más migraciones. Eso para nada es así, o al menos debería ser matizado, ese threat multiplier o multiplicador de amenazas, precisamente porque lleva intrínseco una visión básicamente securitizadora, desde un paradigma de seguridad, de seguridad, en este caso sobre todo militar, no de seguridad tanto humana y por tanto se debe poner sobre la mesa muchos otros factores que inciden y que median en este silogismo, como digo, muchas veces desde Europa, mal entendido y donde se establece una relación causal entre distintos fenómenos que nada tienen que ver, muchas veces, ¿de acuerdo? Por tanto, primero, el primer punto que debe quedar claro, la desertificación y el avance del de Sahara en el Sahel no está aprobado a nivel científico. Existe un gran debate académico sobre si realmente el Sahel o algunas zonas del Sahel se están desertificando o por lo contrario se están reverdeciendo. Los satélites de la NASA llevan tres décadas asegurando y mostrando que lejos de esa desertificación de la que hablamos en Europa, existen cada vez más lluvias, cierto es, torrenciales, pero por otras causas también de regeneración y reforestación se está produciendo también un cierto reverdecimiento y por tanto eso, al menos que debe quedar, se debe poner sobre la mesa, que es un debate abierto, ¿de acuerdo? La única evidencia científica o donde hay un consenso académico en torno al cambio climático sobre el Sahel es, punto número uno, el aumento de temperaturas más que la media global en las zonas del Sahel, sobre todo en el Sahel central, la variabilidad de las lluvias y los eventos climáticos extremos, sean sequías o sean inundaciones. No hay una relación tampoco directamente causal entre sequías y desertificación. La desertificación también es consecuencia de fenómenos antropogénicos, es decir, del uso de la tierra y de la gestión de esa tierra. Por tanto, punto también número dos en ese sentido sería no hay una relación directa en ningún caso entre un avance yihadista y el cambio climático. Es cierto que puede haber una relación en todo caso indirecta mediada por otros factores socioeconómicos, políticos, culturales, étnicos, históricos, agravios, políticos, de medidas también desarrollistas que han excluido y marginalizado a comunidades como las pastorales, pero no solo en las últimas décadas y siglos en el Sahel. Y por tanto, eso lleva a una instrumentalización étnica y religiosa y también de la gestión del territorio por parte de los grupos terroristas donde eso provoca que sean reclutados, digamos, esas comunidades vulnerabilizadas a nivel histórico son mayormente reclutadas por esos grupos, en ese caso terroristas. También hay otros fenómenos geopolíticos, obviamente, y podríamos decir que gran parte de lo que está pasando a día de hoy en el Sahel también tiene su detonante, uno de sus detonantes principales en la intervención errática en Libia del 2011. Eso también debe quedar meridiamente claro. Y por otro lado, los conflictos comunitarios. Efectivamente, existen conflictos comunitarios y conflictos intercomunitarios entre comunidades nómadas, como decías, y otras sedentarias, agricultores y pastores. Los conflictos comunitarios también existen, por el contrario, o no están conocidos, a otros tipos de conflictos intracomunitarios en el interior de las propias comunidades, sean de un lado o de otro. ¿Por qué? Por otra vez, factores políticos donde se debe poner el énfasis. El hambre y los conflictos son políticos. No podemos despolitizar la naturaleza de esos fenómenos solo basándolos en el clima. El clima incide, pero de forma indirecta. Por tanto, hay dos factores como el uso y la tendencia de la tierra, la expansión agrícola fruto de medidas, como decía, desarrollistas, que han priorizado la agricultura en detrimento de otros modelos de vida, como el pastoralismo, por ejemplo, y eso ha provocado marginación y exclusión histórica de ciertas comunidades. Y otra cuestión actual, que es los efectos contraproducentes de algunas políticas europeas. Véase la política de externalización de fronteras, en la cual es la que yo más conozco, de externalización de fronteras, que tiene la voluntad y el objetivo principal de frenar las migraciones a través del Sahel, y eso crea consecuencias contraproducentes en los propios países. Y solo poner sobre la mesa que, en tanto cuando se puede tejer esas relaciones causales entre estos fenómenos, se debería priorizar enfoques de desigualdad a todos los niveles, a nivel local, a nivel nacional, estatal, regional y a nivel internacional. Pues muy bien, Oriol. Entiendo, Oriol, entiendo entonces por lo que nos estás exponiendo que en la región existen varios y muchos factores, no solamente que hay que tener en cuenta a la hora de planificar lo que es la cooperación desde la Unión Europea, desde otras ayudas internacionales, porque efectivamente todos estos elementos que estás diciendo no son fáciles de resolver y por tanto necesitan además ser abordados también desde el interior de la región. Tardaremos la exposición, no sé si todo, como hay un debate científico, no vamos a entrar, no sé si todo el mundo estará de acuerdo con que el avance de la desertificación no es tan determinante como nos expones, pero es una opinión y agradecemos esta visión. Yo quiero preguntar también entonces desde el interior de la región y viendo lo que se ha comentado y esas necesidades de abordarse y de factores que van a afectar también a la estabilidad de la zona, pero también hasta nosotros. Bueno, quisiera preguntar al señor Zakara pues si realmente ¿cuál es la relación que puede existir entre ese cambio climático y esas circunstancias que estaba comentando Oriol de esa población que es una población que se traslada de unos lugares a otros que no tiene muchas alternativas muchas veces a sus economías y que al final todo esto acaba redundando en que muchos de estos jóvenes acaban ligados a redes del crimen organizado o esos conflictos entre los pueblos del Sahel? ¿Cómo se puede abordar todas esas migraciones que son características de la zona? ¿Cómo se puede abordar 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 la zona? La zona porque es una zona que, con la variación climática, la temperatura aumenta la temperatura, contribuye a la desigualdad, pero también puede generar una baja de productividad. Entonces, esta baja de productividad puede generar una pobreza generalizada dentro de la comunidad. Y es ahí que algunos grupos organizados o algunos terroristas intervenen para recoger, pero también para instalar en esas zonas y aprovecharse de algunos conflitos que existen entre las comunidades para ahora les activar y recuperar. Y es ahí que se encuentra el problema real. Vamos a mover todas las armas, pero no podemos encontrar las soluciones. Porque es lo que pasa es que cada comunidad intenta armar. Porque hay una competencia entre las recursos. Hoy, las recursos en Sahel son raras. Entonces, cada comunidad, las comunidades agropecuarias, sédentales, y también las otras comunidades, pastores, pastores, brumaes, cada uno de ellos intenta armar de su autodéfendre. Y buscar también los aliados para que puedan controlar los mejores recursos que están ahí sobre el territorio. Entonces, eso es lo que genera todos estos conflitos. Entonces, podemos notar que antes de que esta situación se hiciera, en el pasado, hay siempre estos conflitos entre agropecuarias y los verdes. Pero hoy, con el contexto general del Sahel, con esta circulación de armas, permite hacer más mal a través de algunas comunidades. Y eso es el objetivo de hoy, que las autoridades, también las autoridades políticos, en los locales, también se enfrentan. Y estos conflitos que vemos que cada día se multiplican, deberán ser mejor analisados en los locales. Yo creo que debemos ir más a través de esta ingeniería social que existía en este comité, para que podamos encontrar una solución en los géneros, pero no ir a una reunión en los géneros, sino que deberíamos ir a la base, para que podamos encontrar los mecanismos que los fédéran, para que podamos engañar los diálogos entre los blancos. Es lo que quiero decir en términos de la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zakara. Creo que ha introducido un elemento muy importante, que es la calidad de la gobernanza, que es precisamente una de las cuestiones más graves que existe en la región del Sahel. Buscar una estrategia común entre todos los gobiernos, porque no solamente para aportar medidas que haga la población cada vez más resiliente hacia lo que es el cambio climático, sino que, además, medidas muchas veces que los propios gobiernos impiden que prosperen en ese cambio climático de dificultad y de inestabilidad política. Yo quisiera, además de hablar de las políticas de los gobiernos, que creo que es una razón evidente y que se ha señalado aquí muy bien ya, los efectos que puede tener a la hora de frenar toda esta conflictividad del Sahel. Quería preguntar también sobre la sociedad civil, porque no todo depende de la acción de los gobiernos. Dentro de la sociedad civil del Sahel, cada vez hay sectores más preparados, más conscientes de la situación y más decididos a intervenir para buscar soluciones. Y ese es el caso de muchos jóvenes de las sociedades sahelianas. Tengamos en cuenta que dentro del Sahel, pues un cuarto de la población total del Sahel son jóvenes que están en una franja de edad menor de 24 años, pero probablemente de aquí al 2050 se haya duplicado esta franja. Y en este contexto de dificultades, de un clima hostil y de falta de alternativas económicas y de trabajo y de necesidad de luchar por una gobernanza, pues el sector de la juventud es muy importante. Y por eso yo quería preguntarle precisamente a Isabel Garba, que trabaja con redes muy amplias, decididas en la lucha del cambio climático y con sectores de la juventud, ¿qué papel pueden jugar estos jóvenes en esa seguridad que se necesita, esa estabilidad en el Sahel? ¿Y qué políticas pueden ellos solicitar y formular a los gobiernos para solucionar la situación? Gracias, María, y gracias por la oportunidad que nos dais para poder participar de este importante evento. Yo creo que el debate es muy interesante y es muy interesante. Y gracias por haber logrado este evento. En cuanto a la situación civil, y principalmente los desafíos a los que estamos enfrentando hoy en el Sahel, en cuanto a la crecimiento demográfica, la crecimiento demográfica hoy en el año 2050, como lo he dicho en la introducción, la crecimiento de la población en el Sahel será doblé. En el Nigerio, tenemos una aumentación anual de 3,8%, contrairement al Burkina Faso, que tiene una aumentación de 2,9%, y en el Nigerio, con 2,6%. Como lo ve, el Nigerio es parte de los países, hay el nivel de natalidad el más elevado en el mundo, es el nivel de natalidad, donde el nivel de natalidad es 7,8% por mujer. Si hacemos el nivel de natalidad, si hacemos el nivel de natalidad es 7,8%. Entonces, es realmente el nivel de natalidad en el mundo. Y es simplemente el nivel de natalidad de la población en el Sahel, porque los dirigentes no han invertido en la educación. Y el hecho de que los jóvenes no parten a la escuela, es que los jóvenes, y por ejemplo de Nigerio, donde los jóvenes trabajan en la tierra, los jóvenes meten muchos niños, para tener el nivel de natalidad en el nivel de natalidad. Los jóvenes se multiplican con muchas mujeres, porque, por ejemplo, los jóvenes en el Sahel, son países que son los musulmans, donde la religión autoriza a que los hombres puedan tener hasta 4 mujeres. Entonces, los jóvenes se multiplican con las mujeres para poder tener el nivel de natalidad, para poder tener el nivel de natalidad, para tener más niños que van a trabajar en la tierra. Entonces, eso hace que, no solo hay una presión demográfica sobre las naturales, y que han impactado realmente, porque los jóvenes no han consumido sus recursos naturales de manera responsable, en pensando en las generaciones futuras. Entonces, los jóvenes se han desimado, los jóvenes se han desimado. La única cosa que podemos hacer en tantas sociedades civiles, hoy en día, para renversar la tendencia, para levantar los desafíos, es que nosotros debemos, fortaleza, continuar con la sensibilización, para realmente rehajar la mentalidad de los ciudadanos en el espacio sahédo-sahariano, y, por lo tanto, la formación, para que los jóvenes puedan tener un cambio de comportamiento, para que los cambios de comportamiento, porque los cambios, los cambios climáticos, debemos incluirlos en los escuelas. Hay que crear las condiciones para que los jóvenes en el Sahel puedan tener acceso a la educación. Porque si ellos tienen acceso a la educación, es que es a través de eso que podemos inserir en el escuelas, las preguntas ambientales, y las preguntas de cambio climático. Hay que serán enseñados a la escuela desde la edad, para que los niños, a partir de 5 años, puedan tener la idea de respeto de la situación, la idea de desarrollo de la educación, la idea de la protección de la educación y la protección. Hoy en día, con la Jornada Internacional de los que es una Jornada Internacional de los que es una Jornada Internacional. La sensación de la protección de los cursos de agua. Es solo eso que nos hagan a tener, en el Sahel, de nuevos ecosistemas, de nuevos ecosistemas. Porque no hay nada, porque cuando un país como el Níger, donde los dos tiernos son desertes, no hay un tierno donde, hoy en día, la presión demográfica es en train de hacer en sorte que los dos tiernos estén en train de perder su superficie. Es importante, en este contexto, que los Estados puedan crear todas las condiciones para que la gran muraña verde pueda ser en orden. Sé que la Unión Europea está en train de soutenir esta iniciativa, porque tenemos un proyecto que se llama Genes Sahelén para la acción climática que estamos haciendo con el Oxfam Internum de España. Es son proyectos que hay que hacer para revertir el África, llevar el África a ser revertida. Es importante que las tiernos que se desgrada, que se cultivan para que se recuperen para que las poblaciones y las comunidades puedan estar en la tierra y cultivar para que no se migren para que no se migren para que no se migren para que en otras áreas. Las tiernos que están ahí, como ya hablamos de la Tchad, es importante que una política sahélo-sahariana de salvación de la Tchad sea en orden. Porque hay muchas personas que se desplacen hoy, no solo para los conflictos de Boko Haram, se desplacen porque hay un retenimiento de la espacio de la Tchad. Hoy, la Tchad se desplacen se desplacen y se desplacen y se desplacen a perder mucho su superficie y hoy, las actividades que son liadas a la agricultura, de la pecha son reducidas. Y, por supuesto, los personas serán obligados de emigrar para ir a ver las zonas en las que pueden continuar a trabajar. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Isa, por esta aportación, porque precisamente nos lleva también a ver la situación de esos jóvenes que, claro, muchas veces no tienen otras alternativas, perdón, nada, había repetido para darle las gracias a Isa Garba desde su experiencia con los sectores jóvenes porque él ha dado unas claves precisamente en estas dificultades que encuentra hoy la juventud del Sahel y precisamente cuando nosotros vemos en Europa vemos esas migraciones masivas que llegan y muchas veces no tenemos una respuesta pero sabemos cuáles son las condiciones que se viven en el interior que impulsan a los jóvenes a buscar soluciones fuera en vez de dentro de su propia situación. También trabaja con sectores jóvenes también trabajan con sectores jóvenes y con una gran experiencia en el terreno Joel Yodoima que precisamente en su ONG Espacios Verde del Sahel se preocupa de esta formación que dice que nos que nos indica Garba. yo le quería preguntar también por también quería preguntarle también a a Yodoima por otro sector y es el papel tan importante que juega la mujer en el desarrollo del Sahel por las condiciones de la agricultura y de la ganadería y la economía de la ganadería si es posible que nos explique también la importancia que tiene la presencia de la mujer en todo este desarrollo y cómo ella es una de las grandes víctimas de este cambio climático. Buenas noches y gracias por me invitó a esta conferencia y permíteme felicitar a la equipo por este debate que es más que con con r Ki en la situación de la femme au Sahel je diría que aujourd'hui que les femmes soient un atout de développement vous savez ici au Sahel dans la globalité C'est presque 78% des femmes qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont encore, je dirais, prisonnières de certaines pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables, telles que les mutilations génitales. Quelquefois, à cause de l'instabilité sécuritaire, elles sont le plus souvent endoctrinées par leurs maris dans des mouvements terroristes. Et tout cela, vous savez, coûte énormément à nos pays en termes de coûts pour la santé ou que ce soit dans le domaine de la perte des heures de travail. Et sans oublier même que cela peut avoir des repercussions à long terme dans la société au niveau du Sahel. Donc, il y a un gros travail d'autonomisation et d'éducation de la femme qui doit être frais. C'est vrai, il est aussi à noter que beaucoup d'organisations, des ONG, et aussi, il faut aussi noter les efforts du gouvernement, des gouvernements, dans le sens de l'éducation et de l'autonomisation des femmes. Mais le mal est profond. Le mal est profond et je pense que cela dépasse même les frontières du Sahel. Il faudrait vraiment une mobilisation, un grand engagement au niveau international pour faire face à ce fléau qui ne va que grandissant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je voudrais que nous enlènerons aussi avec cette idée de ce effort que se fait depuis le interior. En ce sens, je voudrais parler de un projet, je vous invite à parler du projet, qui est le directeur exécutif du projet, qui est le projet de la grande murière verdure du Sahel, qui a beaucoup de faire avec le changement climatique. Et qui peut nous donner cette vision, illustrer cette vision positif, qui nous doit être aussi pour savoir qu'il y a des opportunités pour la stabilité, pour le développement, pour la sécurité dans le Sahel de ses propres socièdades, comme dans lesquels que nous vivons, sa repercussions sur l'extérieur. Et pour cela, je voudrais inviter à Abakar Zougoulou, qui nous peut illustrer sur ce grand projet peu connaît sur les latitudes africaines, que est la grande murière verdure du Sahel, et il y a fait longtemps fonctionner. Je voudrais vous demander comment, et quand s'est-ce que l'initiative surgit, et qu'en sont ces pays qui la forment. Merci beaucoup, madame. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour avoir organisé cette rencontre, qui est très édifiante. Je voudrais également remercier mes collègues panélistes, qui ont mis l'accent vraiment sur des fondamentaux, qui sont importants à comprendre. Et je me réjouis de l'intervention de monsieur Auriol par rapport à l'inversion des tendances dans la région Sahel, ce qui constitue donc déjà plus de 50 % du problème qui sera réglé, si cette tendance à la végétalisation du Sahel puisse se faire. Je voudrais également remercier madame Dolores qui a fixé, qui a campé justement la problématique de l'insécurité au Sahel, qui est liée effectivement à des questions de changement climatique. Mais comme l'ont dit Maman Zakara et Issa Garba, c'est également d'autres facteurs, effectivement, en plus des changements climatiques, qui ont accentué ou qui ont été la cause principale. Ce que je voudrais dire simplement, que je partage très sincèrement, le fait qu'il y a des températures extrêmes, c'est indéniable, c'est connu, depuis plus de cinq décennies, c'est ça qu'on est en train d'observer. On est en train d'observer également une variabilité de précipitation. Il y a aussi une régression des isoyettes de plus de 200 kilomètres. De plus de 200 kilomètres, les isoyettes ont régressé du nord vers le sud. C'est un peu un constat qui justifie le fait que le changement climatique est un des éléments principaux. Mais, comme l'ont dit également mes collègues panélistes, il y a une question de gouvernance et politique publique qui doit être indexée. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Nos pays ne se sont pas bien préparés à pouvoir affronter les dangers. Très souvent, vous l'avez dit, il y a une faiblesse d'investissement en infrastructures sociaux. C'est quelque chose qui est indépendant. Il y a aussi une faiblesse des politiques et stratégies qui visent à promouvoir un développement économique dans les zones vulnérables, qui sont les zones sahéro-sahéliennes. Alors, vous nous posez la question maintenant par rapport à l'espoir qui pourrait être généré avec l'initiative africaine de la Grande Muraille verte. Effectivement, on parle trop de l'initiative de la Grande Muraille verte, sans la comprendre dans son sens originel. Pourquoi je dis cela ? Vous savez, il y a eu trop de discours autour de différentes conférences au niveau international, au niveau régional et même au niveau local, au niveau national. La réalité, c'est qu'on est en train de voir s'éroder une grande partie de nos territoires. Le Sahel, c'est d'abord au niveau des 11 pays de la Grande Muraille verte, par exemple, 10 millions de kilomètres carrés. C'est aussi 400 millions d'habitants. Mais c'est aussi un capital naturel qui est fortement amoindri depuis cinq décennies. Depuis plus de 50 ans, le capital naturel de cet espace-là, dans lequel vivent les hommes, les femmes, les jeunes, est amoindri. Il fallait trouver un palliatif. L'initiative est née dans cette étape-là, parce que c'est d'abord une volonté politique. Nous avons vu l'Europe, nous avons vu l'Amérique, tous les pays industrialisés aider l'Afrique d'une manière générale. Mais tous les programmes et tous les projets qui ont été injectés dans notre continent sont pensés ailleurs, avec peut-être un modèle qui est pensé ailleurs. C'est ce que l'autre avait dit tout à l'heure dans son intervention. Alors, je disais que la Grande Muraille verte, c'est d'abord sans influence extérieure. Les chefs d'État et de gouvernement, au-delà de tous les discours qui se font à gauche à droite, ont pensé qu'il fallait freiner, je ne dis pas arrêter, mais freiner la désertification. Et ça, au vu de tous les constats qui sont constatés, qui sont observés. Alors, une brève historique nous permet de dire qu'en 2005, le président Abbasanjo, alors donc chef de l'État du Nigeria, mais président de l'Union africaine, avait eu cette idée. C'était au départ une idée. Il a dit, au-delà de tous ces discours que nous faisons, est-ce qu'on peut freiner la désertification pour aider au moins ces populations-là? C'était en 2005, lors d'une conférence de la Sensade. C'est cette idée de Abbasanjo qui a été conceptualisée et qui a débouché en 2007, avec la création de l'initiative Grand Murail à Addis Abeba, en Éthiopie, sous l'égide de l'Union africaine. En 2010, il y a eu donc la création de l'agence pan-africaine, qui a un rôle de coordination, de suivi des réalisations, avec les États. Et le nombre de pays, qui est 11, n'est pas fermé, puisque l'article 16 de la Convention, permet à tous les pays du CIRCOM Sahara de pouvoir adhérer et créer une coalition régionale autour du Sahara. Donc, la Grande Murail Verde, c'est cela. À ce stade, nous sommes à 11 pays, mais c'est ouvert à l'ensemble des pays qui peuvent adhérer. Et depuis 2010, comme vous le savez, il y a 10 ratifications de la Convention. Alors, pour aller à la question 2, l'objectif, c'est de lutter contre la divertification et contribuer au renforcement des capacités d'adaptation et de résilience, parce que les pays, les populations sont dans cette situation-là. Quand j'ai parlé tantôt de la gouvernance politique et publique, je crois que tout ce qui a été dit auparavant est important, parce que c'est un problème de responsabilisation des populations. Il ne s'agit pas de prendre beaucoup d'argent injecté dans le terroir, mais il faudrait, comme nous, on l'a dans notre slogan, par les populations et pour les populations. C'est ça la philosophie de la Grande Murail Verde. Beaucoup de gens pensent aussi que la Grande Murail Verde, c'est un projet où il faut planter uniquement des arbres. Ce n'est pas cela. La Grande Murail Verde, l'initiative, dans son concept, dans son approche, a une vision multisectorielle, écosystémique et inclusive. Et donc, la question de la femme, telle que dite tout à l'heure, nous ne pouvons pas, nous en Afrique, mettre en rade les femmes parce qu'elles constituent plus de 52% de nos populations. Nous ne pouvons pas mettre non plus en rade les jeunes et la société civile. Parce que ça constitue le maillon faible de notre gouvernance politique. Nous avons toujours pensé que c'est des ingénieurs qui viennent vers les terroirs avec des 4-4 pour pouvoir donner leur point de vue. Alors que les populations ayant vécu dans ces espaces-là depuis des siècles, elles se sont adaptées. Et toute cette dimension-là a été prise en compte pour la formulation de la stratégie de la Grande Murail. Alors, je dirais qu'en termes d'objectifs, c'est freiner la désertification dans ce sens-là. Mais c'est dans le cadre d'un développement intégré où la problématique, n'est-ce pas, du développement économique local est le centre névralgique de la réussite de la Grande Murail. On parle de pôles ruraux de production et de développement durable. Dans le cadre de la, comment la population locale est-elle impliquée? Comme je disais tantôt, c'est par et pour les populations à la base, dans une approche intégrée à la fois multisectorielle, écosystémique et inclusive, avec une vision consistant à prendre en compte la valorisation des richesses résiduelles actuelles. Malgré le changement climatique, il y a encore des ressources et des ressources assez importantes. Quand vous prenez aujourd'hui les femmes, un des points forts de l'initiative, c'est la mise en place des jardins polyvalents. C'est aussi la mise en place des jardins nutritifs. Gérés exclusivement par les femmes, ça a apporté des ressources additionnelles extraordinaires dans bon nombre de pays de la Grande Murail verte. Ça, on doit être fier de cette démarche-là qui a responsabilisé les femmes dans les terroirs et qui a permis de générer des emplois et surtout la création de revenus. Nous avons également développé un concept qu'on appelle les fermes agricoles communautaires intégrées. Dans le Sahel, où la résidualité des espaces fait qu'on n'est pas comme au Congo ou au Gabon, où il y a plus de terres ici, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, la démographie est galopante et la ressource eau, pâturage, terre arabe diminue. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, il y a un problème de capacité de charge qui se pose. Il fallait trouver une solution en maximisant les chances d'éduquer les enfants, de responsabiliser l'ensemble de la population et de faire en sorte qu'on extériorise les performances des ressources qui existent. Parmi ces ressources-là, je voudrais dire qu'il y a des ressources très importantes. Vous prenez les chaînes de valeur comme la gomme arabique. 95% de la production de gomme arabique de par le monde existe dans le Sahel. Il y a une dizaine de chaînes de valeur qui ont de la valeur ajoutée d'un point de vue monétaire et financier en Europe, en Amérique et en Asie. C'est le cas de la spiruline, c'est le cas du karité, c'est le cas du baobab, c'est le cas de la moringa, etc. qui sont en fait des ressources qui doivent être mises à contribution dans le cadre des opportunités locales de développement et qui peuvent agir dans l'atteinte de l'objectif pour qu'il n'y ait pas d'insécurité, pour qu'il n'y ait pas de terrorisme, pour qu'il n'y ait pas de suivi de tous ces fléaux-là. Il faut que les gens aient également des possibilités de se défendre, de se défendre par leurs propres moyens, par leurs propres ressources. Le Lactia qui est passé de 25 000 kilomètres carrés en 1965 à moins de 2 000 kilomètres carrés maintenant a des conséquences sur une concentration de populations qui vont galopant d'un point de vue démographique sur une ressource qui diminue de façon inexorable. Il faut donc avoir de l'efficience pour voir cet aspect-là. Quels sont les résultats actuels et quelles sont les difficultés à rencontrer ? Après une décennie de mise en œuvre, je vous assure que nous avons certes eu quelque chose comme 4 millions d'hectares restaurés. Au niveau des 11 pays, ça apparaît très, très petit, au vu des enjeux, au vu de l'attente de l'initiative. Mais cela a été fait avec essentiellement les moyens des États. Et ça, je crois qu'il faudrait un débat ouvert, franc, avec la communauté internationale, l'Union européenne, la Banque mondiale, toutes les institutions qui sont censées investir dans le cadre de la Grande Mirage Verte pour qu'il y ait une clarification de leur investissement. Un investissement de 1 dollar dans une approche conceptuelle réelle peut avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante qu'une façon de faire avec plusieurs millions de dollars qui seront injectés mais qui n'auront pas un effet. Parce que depuis 50 ans, nous avons été confrontés à ces mêmes problèmes. La Grande Mirage, c'est d'abord une action pensée et réfléchie par des Africains et c'est important de le comprendre sous cet angle-là. S'agit-il d'un changement d'énergie lié au développement ? Je pense qu'il y a lieu de se dire que par rapport aux résultats actuels, ces 4 millions d'hectares restaurés, ces 200 000 emplois productifs qui sont générés et c'est plus de 100 millions de revenus additionnels à travers, comme je vous le disais, les jardins polyvalents, les jardins nutritifs, les fermes agricoles communautaires. C'est vraiment de très faibles techniques qui ont permis aux populations de pouvoir avoir des revenus et ça les a rassurés pour continuer à croire en la Grande Mirage Verte. Il y a un problème d'échelle parce que les enjeux sont beaucoup plus importants. Il faut, c'est vrai, avoir des ressources beaucoup plus importantes et dans ce sens-là, c'est une fierté d'avoir réussi une œuvre par les Africains eux-mêmes. L'atteinte des objectifs dans la mise en œuvre obéit à la vision prospective, une prévention stratégique. Enfin, l'atteinte de la communauté internationale, elle est pour nous importante. Pourquoi? Nous avons démontré qu'avec les maigres moyens de nos États respectifs, le minimum a été fait sur le terrain. Maintenant, une collaboration franche dans un cadre gagnant-gagnant pourrait permettre aux populations de vraiment adhérer au-delà des limites actuelles. Il y a le fait que les questions sécuritaires trouvent leur véritable solution par l'appui à la mise en œuvre de la Grande Mirage Verte, qui est en fait un projet intégré, je dirais encore multisectoriel. Cela concerne plusieurs départements sectoriels et l'appui, comme vous l'avez constaté au niveau de la communauté internationale, sur le One Planet Summit qui s'est tenu à l'Elysée récemment et où 19 milliards de dollars ont été annoncés, ce n'est pas le fruit d'un hasard. La Grande Mirage Verte, c'est en termes de concept, en termes d'approche, en termes de stratégie, un modèle achevé et adapté au terroir sahélien. C'est vrai que les enjeux sont très importants, mais il faut aller doucement et sûrement. Nous, on va sur le principe qui embrasse trop mal étreint. Il faut commencer par comprendre d'abord le concept, se l'approprier et aller de façon progressive vers un développement important. C'est pour ça qu'on dit que les questions sécuritaires peuvent trouver leur compte avec l'appui à l'initiative de la Grande Mirage Verte et que dans le cadre d'une coalition internationale… Merci beaucoup. Si il y a des questions, je pourrais réagir plus tard. Oui, il y a. Bien, gracias, porque nos está dando unas claves. Y, además, ya están surgiendo algunas preguntas dentro de la audiencia que también coinciden con un poco con las inquietudes que yo le quería plantear a propósito de lo que nos está comentando. Si nos puede responder brevemente para luego dar lugar a otras preguntas por si acaso también de otras personas que las quieran formular. Dentro de todo ese proyecto, entonces, ¿cómo podría usted resumir hasta ahora cuáles han sido los grandes logros de la muralla verde y cuáles han sido esas grandes dificultades? ¿Se puede hacer alguna crítica a lo que se ha alcanzado hasta ahora? ¿Cómo ve? De una forma muy sintética. Sí, efectivamente, para que haya una eficiencia de los inversiones, el verdadero problema no es un problema de abordaje. El verdadero problema no es un problema de concepción. El verdadero problema es la misa a la escena. Para ser más breve, los problemas son muy importantes. Los países han hecho de lo mejor para, en el caso de la conceptualización de esta iniciativa, darles sus contribuciones. Y solo la misa a la escena que es el verdadero problema encontrado. Y eso, eso ha sido discutido. El secretario general de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, de una manera general, ha comprendido que la gran muralla verde constituye la clé de la cuestión de la seguridad de la región Sahel. ¿Por qué? Porque, muy souvent, la precariedad, la vulnerabilidad de las poblaciones, es lia al hecho de que son pobre, tienen un problema de malnutrición, tienen un problema de desarrollo local, simplemente. Con lo que ha sido hecho durante la década de la década de la década de la década, una amplificación de las acciones puede resolver la cuestión de la seguridad. La persona no irá a ver a los djihadistas si encuentran su cuenta a nivel de su terroir, a nivel de su región. Esa es la respuesta que yo podría darles de manera muy corta. Pues, muchas gracias por estas aclaraciones. Isa Garba nos está diciendo, aportando a través del chat también, una cuestión que le está surgiendo, o escuchando lo que está comentando, que precisamente de todas estas iniciativas se han hablado, lamento haberlo olvidado cuando hice la presentación, de que todos nuestros participantes africanos han tenido experiencia en la conferencia de Naciones Unidas, que se ha celebrado precisamente, tuvo una sede profesional en Madrid en el otoño del año pasado, y allí todos pudieron expresar esta voluntad de necesidad de ajustar el cambio climático, integrarlo dentro de las cuestiones de seguridad. Isa Garba nos comenta precisamente que es importante conocer las declaraciones que se han hecho allí, nos pasará alguna documentación que lo dejaremos al servicio luego de los participantes del diálogo. Quería lanzar una pregunta, ya un poco para ir rematando, aparte de que pueda surgir también que haya alguna otra del público, pero ya que estamos en un diálogo entre Europa y el Sahel, y precisamente el señor Zulu ha hablado con mucho orgullo, y como debe ser de la aportación panafricana a la iniciativa, que no es un proyecto, es una iniciativa global, que es la muralla verde, pero no solamente en esta iniciativa, sino en el conjunto del Sahel en general. Ustedes que están en el Sahel, que ven las situaciones, cada uno ha hecho su aportación desde ámbitos, pero todos conocen muy bien las circunstancias generales, ¿qué es lo que se puede esperar de la Unión Europea en el Sahel para resolver todas estas situaciones? Porque en la mesa que viene a continuación vamos a hablar de la gran implicación que hay dentro de lo que son las fuerzas de seguridad, pero parece que hay muchos otros factores dentro del Sahel que no se pueden arreglar con esta colaboración únicamente. Es importante que sea así también, que exista. Entonces, como un poco colofón final para ir rematando, ¿podrían cada uno decir alguna aportación, en una frase de un minuto para no quitar mesa al siguiente panel, ¿qué es lo que podemos esperar de la Unión Europea para el Sahel? La Unión Europea es una entidad, en el mismo título que las otras instituciones de la comunidad internacional. Como dije antes, la originalidad del proceso actual, es el hecho de que no sea algo pensado ayer. Es pensado por los Afroamericanos. Ellos han puesto un modelo acabado, un modelo que no necesita que de inversiones importantes, que van a ser realizados por el control de la Unión Europea. Y es por eso que yo estoy hablando de una coalición internacional. La Unión Europea es un aporto que es importante, que puede venir en apoyo a los otros aportes de las instituciones internacionales para elevar el nivel de inversión. Porque en el campo, alguien que está en el campo, sabe lo que el Sahel quiere decir. Es una gran dificultad. Es importante que en la base de la maestría de la approach que es realizada por los diferentes países, que la Unión Europea, que la Banca Mundial, etc. vienen para renforcer este concepto, este concepto que es maestrido sobre el terreno y que debe se desarrollar ahora. Entonces, es un problema de misa a la escala. Y creo que es una base franca, ganando, ganando, y no venir a aportar, digamos, de recursos por la puerta y las recuperar por la puerta, lo que es siempre observado en el caso de este tipo de programas en el África. Entonces, creo que la Unión Europea, que comprendió perfectamente, porque si ella pensó ya meter aproximadamente 5 millones de dólares sobre la mesa, es algo que... Ella comprendió que hay una approach que es verificable, que es verificada, y donde los países han hecho de los esfuerzos mínimos y que hay que desarrollar para ir a una más grande escala y ayudar a la población a no más seguir los terroristas, etc. Hay un mínimo, creo que son necesarios. Aquí, muy rápido, veo cómo la Unión Europea puede venir a dar su contribución. Yo quería simplemente tomar la palabra, si es posible, a mi nivel, respecto al rol de la Unión Europea. Un momento. Un momento. Sí. Un momento, porque precisamente antes de pasar a rematar con los otros ponentes, Oriol había planteado una pregunta simplemente que le traslado, que es el que a través del chat o escuchando también al proyecto de la Iniciativa Verde, de la Gran Muralla Verde, que si también debería replantearse el papel de los servicios de aguas y de bosques para no agravar la situación de inseguridad en el Sahel. Si quieres hacer algún comentario, Oriol, respecto de estar muy breve, por favor, porque ya vamos a rematar. Uy, no, yo podré, bueno, querrías, antes de la pregunta, que es una pregunta específica. Muy corto, porque cortamos ya la emisión. Voy, es una pregunta muy específica para Messias Zuculu, pero podremos retomarla en otras ocasiones. él seguramente sabe por qué estoy haciendo esa pregunta, porque los que conocemos el terreno sabemos también de los efectos contraproducentes que se pueden... Esa es la pregunta, por favor. No, es que no voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario en relación, tú has preguntado, has lanzado una pregunta sobre qué puede hacer la Unión Europea y yo lo que digo como mensaje es que la Unión Europea como mínimo lo que podría hacer es repensar las medidas de externalización de fronteras en estos países, sobre todo en el Sahel Central, Mali y Níger porque esto tiene efectos contraproducentes en los propios países y eso es básico y tiene que ver con el efecto del cambio climático. La migración, la movilidad es también una forma de resiliencia y de adaptación a los efectos del cambio climático. Por tanto, lo que se tiene que pedir a la Unión Europea es una cierta coherencia de políticas en tanto en cuando se está promoviendo la resiliencia y la adaptación por un lado y por otro se está intentando obstaculizar una de las principales medidas de adaptación que es la movilidad y simplemente me baso ahí y podría decir muchas otras cosas. Pues muchísimas gracias también por esta aportación y me queda un minuto para los otros tres ponentes si quieren hacer algún comentario de un minuto porque vamos a parar la conexión para dar lugar a nuestro próximo panel. Isagar va no sé si quiere alguna aportación yo doy más o sacar brevemente en un minuto. Yo quería hacer un comentario sobre el rol que la Unión Europea puede jugar para mí es definir un nuevo partner con más más consecuentes porque ahora lo que pasa en Sahel nos hemos en realidad un día yo me amuse y he notado más de una vingtana de iniciativas que existen en Sahel en Sahel en Allianz en Sahel para mí hay un gran partenario con los países para crear las condiciones de gobernanza en estos países para permitir a los diferentes gobiernos de estos países tener una gobernanza en el nivel local y permitir crear las condiciones favorables a una eclosion o una incubación de jóvenes en el nivel local que de la CCGN quiten los países a nivel de la migración para mí es que concentra todos estos esfuerzos en un solo partenario en un solo cambio con un ayuda más consecuente que de fragmentar las cosas con iniciativas disparadas gracias pues muchas gracias no sé si alguna de las ¿sí? ¿aló? ¿sí? 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 ¿sí, ¿sí? 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 En fait le commentaire que j'aimerais faire en ce qui concerne l'Union Européenne je pense que l'Union Européenne doit continuer ses efforts de apoyar los países menos avanzados en lo que se trata de la realización y la mise en obra de la Gran Mura Everde. Como dice nuestro dueño, no es solo la cuestión de revertir el espacio Sahelos-Aeren, que es el centro del proyecto, pero el centro del proyecto es también la lucha contra la pobreza, y sobre todo en lo que se trata de la autonomización de los jóvenes y de los padres. Entonces, ya tenemos un proyecto de la Unión Europea que se trata de dos países, es un proyecto transfrontalier que hace 1,5 millones de euros, donde hemos tomado otras actividades, además de los negocios, hemos tomado otras actividades generatrices y de los jóvenes y de las mujeres. Entonces, creo que de estas iniciativas, la Unión Europea debe establecer todo eso sobre los otros partidos, sobre los otros partidos tomando la gran Mura Everde. Gracias. Bueno, pues quiere rematar Yodoima con algún comentario final. Yodoima creo que no tiene la conexión ahora mismo, María Dolores. Bueno, pues entonces, no sé si el señor Tugu le iba a decir algo más. Sí. 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 establecido un modo de diálogo porque precisamente aquí, de aquí salen otras formas de interacción esa llamada, bueno, para la colaboración con Oriol y con todos los que estamos haciendo posible estos foros de diálogo y agradezco a todos los que han participado su concreción escuchando este debate y quedan muchas preguntas en el aire y muchos comentarios que creo que tendremos ocasión ya en otra en otra nueva versión de este foro que sin duda tendrá que seguir por todo lo que se está aportando sin más agradezco toda la coordinación a todos los que hemos participado en ello especialmente a Beatriz por su apoyo técnico y les dejo por el que va a tratar sobre el terrorismo en el Sahel y que también contará por parte del público muchas gracias por escuchar y por participar un gran en el chat Zoom por activar la traducción simultánea por todos aquellos que vienen de conectarse podéis leer las instrucciones que se indica en el chat del Zoom para activar la traducción simultánea nos vamos a engajer esta segunda session de esta segunda jornada del forum Dialog Sahel Europe y va a estar consacrido a un tema de una particular actualidad que es la radicalización jihadista y otro facteur de destabilización au Sahel nous avons pour se faire deux conférenciers y bien sûr des experts invités nos deux conférenciers sont Béatrice Léone de Cobo et Mohamed El Mokhtar Ag Mohamed Doun qui sont avec nous pour approfondir ce sujet Béatrice et Mohamed vous êtes et Mokhtar vous êtes avec nous oui on est avec vous parfait merci à vous donc je voudrais rapidement présenter nos deux conférenciers qui ont un cursus très riche d'abord Béatrice Léon de Cobo qui est chercheuse spécialisée sur les thématiques de sécurité de radicalisation violente et des conflits au Sahel et en Afrique de l'Ouest elle est diplômée en droit et relations internationales et elle est titulaire d'un master en défense sécurité gestion de crise de l'IRIS elle a aussi complété sa formation par des programmes de résolution de conflits en lien avec les unités de Harvard Georgetown et Cambridge Béatrice collabore à des publications sur la sécurité la défense et la géopolitique dans des médias spécialisés elle intervient également dans des instituts de recherche comme l'Institut espagnol d'études stratégiques elle est également analyste au centre de sécurité internationale de l'Institut de politique internationale de l'université francisco de vitoria et elle participe à différents observatoires l'un contre la menace terroriste et la radicalisation djihadiste l'autre un observatoire international sur la sécurité et enfin elle coordonne le comité Sahel et est membre de deux think tanks le think tank articulo 30 et le think tank français Sinopia Mohamed El Mokhtar est lui un expert reconnu des conflits intercommunautaires et de la reconstruction post-conflit il est titulaire de plusieurs masters un master en maintien de la paix de l'école de maintien de la paix à Lyon Blondine Bayer et également un master en reconstruction de l'état dans les contextes post-conflits à Sciences Po Grenoble il est chercheur associé à l'institut de Tombouctou et expert en résolution de conflits à l'institut de recherche et d'analyse pour la transformation des conflits au Sahel il est également professeur associé à l'école de maintien de la paix à Lyon Blondine Bayer je vous remercie vraiment tous les deux de nous aider à approfondir cette cette deuxième session et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet je vais donc commencer par Béatrice et vous demandez Béatrice finalement dans cette région du Sahel qui connaît de multiples difficultés liées aux attaques terroristes et à la propagation du radicalisme islamiste quand le phénomène du djihadisme apparaît-il dans la zone du Sahel et comment cette menace a-t-elle évolué depuis vous avez la parole Béatrice Merci Merci David pour cette introduction bon comme vous savez tous vous nous avons commencé à parler du djihadisme en le Sahel hace relativement peu hace 9 ans les premiers djihadistes de la activité djihadiste en le Norte de Mali se remontan bastante antes a principios de la década de los 2000 Al Qaeda de Estado Islámico del Maghreb ya estaba presente a principios de 2000 en el sud de Algeria y por lo tanto como las fronteras son muy porosas también estaba presente en el norte de Mali pero realmente empieza a haber un problema de radicalización o por lo menos de presencia djihadista en el Sahel a partir de 2007 a partir de 2007 de 2007 a 2012 antes de la revolución Tuarek empezamos a ver que ya hay realmente una actividad en Tumbuktu sobre todo y bueno pues se empieza a ver que realmente Al Qaeda ha conseguido entrar en Mali y realizar sus actividades directivas en esa región de hecho en 2011 nos encontramos varios secundarios secuestros del primer grupo yihadista propiamente maliense o por lo menos maliense algerino que se llama Mujaho que dependía de Al Qaeda que es una escisión de Al Qaeda y que comienza a hacer efectivamente sus actividades a partir de 2011 esto es justo antes de la revolución Tuarek ahora brevemente voy a poner un mapa muy rápidamente sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados con la región para que en un instante puedan ver dónde se encuentra cada país y si es posible memorizarlo un poco porque vamos a estar haciendo referencia a Mali a Burkina Faso Níger y bueno sé que no todos ustedes tenéis por qué ser expertos así que muy rápidamente comparto pantalla y bueno simplemente lo que les estaba comentando la amenaza terrorista pasa de Argelia al norte de Mali y con eso presente continúo con mi intervención como les estaba diciendo en 2012 se produce algo totalmente disruptivo que es la revolución Tuareg justo un poco antes pasa la caída de Gaddafi en Libia como pueden ver ustedes en el mapa y bueno a finales de 2011 ya se empieza a cocer un poco a organizar la revolución Tuareg de 2012 y aquí hay un nombre esencial que se va a repetir varias veces durante la conferencia que es el nombre de Yahagdali este nombre es el nombre de un líder de las revoluciones anteriores de la revolución Tuareg de los 90 y desde el 2006 en Mali y que comienza a bueno a entrar en Mali con la intención de volver a ser el líder del movimiento revolucionario Tuareg pero ¿qué ocurre? que dice que una de las condiciones para poder ser líder de este movimiento Tuareg que va a intentar hacer la independencia de la Zawad va a ser el hecho de que todo Mali se convierta en una república islámica y que la Sharia se aplique en Mali evidentemente los Tuareg y bueno el movimiento nacional de liberación de la Zawad rechazan su candidatura y pocos meses después de este acontecimiento Aghali el que os decía que era líder Tuareg comienza su grupo terrorista en 2012 que se llama Ansardine y este grupo tiene bastantes vínculos con Al Qaeda entonces en 2012 nos encontramos con un panorama securitario totalmente novedoso nos encontramos con la revolución Tuareg en Mali nos encontramos con un grupo yihadista liderado por un gran líder comunitario como era Iyajagbali y unos meses después en cuestión de meses cae el gobierno maliense también en 2012 así que hay un caos total en la región y ese caos como ocurre en todos los conflictos es aprovechado por los grupos yihadistas para extenderse por toda la parte norte de Mali e ir bajando lentamente hacia la región central de Mali este es el panorama más o menos de 2012 a 2015 que es también cuando ocurre la revolución Tuareg en Mali que ocurre en 2015 que nos encontramos otro nuevo tipo de grupos yihadistas en este caso unos grupos más con un carácter también étnico por así decirlo encontramos un grupo que se llama Katiba Mazina que empieza a reclutar dentro de la comunidad Pel Fulani es una de las comunidades más grandes de la región del centro de Mali y bueno pues este grupo empieza con discursos muy relacionados con los conflictos intercomunitarios como la población está marginada y que por lo tanto su única salida es la yihad y bueno pues empieza a ganar fuerza en la parte de Mali central en 2015 pocos meses después también a principios de 2016 surgen dos nuevos grupos yihadistas uno en la región muy cercana a Níger que es el Estado Islámico del Gran Sahara liderado por Al-Saharawi que ese nombre también aparecerá varias veces durante nuestra conferencia Al-Saharawi era uno de los líderes de Muyao aquel grupo que os acabo de comentar que empezó en 2011 a secuestrar sobre todo a turistas internacionales en la región de Mali del norte entonces bueno pues tenemos por un lado la zona central de Mali como ya os estaba diciendo la zona de Níger más pegada a Mali y también en 2016 surge Ansaraul Islam que es otro grupo yihadista que comienza su actividad en el norte de Burkina Faso la parte norte total esa región de las tres fronteras si pueden ustedes recordar el mapa de Mali Níger y Burkina Faso más conocida como Niptaco Gurma se convierte literalmente en el avispero de yihadista de toda la región del Sahel y se expande porque cada vez que hay una frontera porosa es muy sencillo para los grupos yihadistas viajar de un país a otro e ir expandiéndose sin bastante problema además el Estado no suele ser capaz de hacer frente a los grupos yihadistas por una cuestión de capacidad y ya para terminar la pregunta sobre cómo se ha expandido en estos últimos tiempos la amenaza yihadista hay que recordar dos cosas principales la primera de ellas es que en 2017 los grupos de Mali sobre todo Mali Norte Mali Central se unen para formar una nueva red terrorista que depende de Al Qaeda que se llama Yainim estarán ustedes escuchando mucho esto en las noticias y luego también ocurre que Al Qaeda es hasta 2019 en la región del Sahel se llevaban más o menos bien y a finales de 2019 comienza a haber enfrentamientos entre los dos grupos lo que hace que este grupo que depende de Al Qaeda Yainim se vaya expandiendo también hacia el sur de Mali y hacia el oeste en general hacia África Occidental lo que supone una vez más una gran amenaza no solo para Mali sino para toda la región del Sahel y África Occidental particulièrement troublé avec una demografía que l'on sabe galopante Merci beaucoup David Au fait c'est vrai que depuis ça fait 10 ans qu'on ne parle pas de radicalisation mais bien évidemment il faut savoir que les facteurs qui ont conduit à cette radicalisation étaient présents depuis des années même si même si il y a de nouveaux facteurs depuis les indépendances les pays d'Israel connaissent des problèmes des rébellions des coups d'état des violences politiques il y a eu des exilés des déplacés des réfugiés un peu partout donc dans les années 2000 déjà les jihadistes ont commencé à s'installer progressivement au nord du Mali en ce moment encore il faut prendre le temps de bien s'installer avec la chute de la Libye et la crise de 2012 les carottes sont cuites et l'arrivée de c'est-à-dire la radicalisation d'Iyad Agarali aussi a joué un grand rôle et même d'Amadou Koufa il faut savoir qu'Iyad Agarali quand même n'est pas n'importe qui au Mali il a une certaine histoire dans la rébellion des années 90 il a même les précurseurs et donc beaucoup de gens le considèrent comme un acteur incontournable après bien sûr l'opération Serval il y a eu un nouveau retour en 2015 et là donc les jihadistes se sont étendus au centre ensuite même sur les frontières du Niger et du Burkina et là vraiment on commence à voir que même là les populations qui sont avec l'État n'arrivent plus à être sécurisées par l'État et les jihadistes ont commencé à prendre progressivement la place de l'État donc les facteurs ils sont nombrés on a des facteurs économiques on a des facteurs socio-économiques plutôt on a des facteurs politiques mais aussi on a des facteurs culturels c'est vrai que la dimension religieuse est nouvelle c'est à partir de 2012 avant c'était des facteurs seulement politiques et socio-économiques donc là parmi les facteurs nous avons les sentiments d'exclusion sociale et de marginalisation les jeunes dans les zones défavorisées dans les camps des réfugiés les exilés les gens qui se trouvent dans une situation d'apatridie nous avons d'autres perspectives d'autres opportunités que d'être facile à se radicaliser ensuite nous avons les besoins économiques et sociaux non satisfaits dans ces zones il n'y a pas d'éducation il n'y a pas d'eau il n'y a pas de santé il n'y a même des problèmes de sécurité alimentaire ensuite nous avons la prolifération des activités économiques pour ceux qui sont attirés par le gain le gain facile il y a le trafic de drogue des armes l'exploitation anarchique des ressources minières en cela s'ajoutent aussi les facteurs politiques il y a le déni des droits politiques et des libertés civiles avec des régimes dictatoriaux et une justice corrompue nous avons également la brutale répression de l'état et des violations avérées des droits de l'homme lorsque les forces de défense et de sécurité se déploient sur le terrain souvent ce qu'on voit qui est malheureux c'est l'amalgame lorsque tu es disons même peut-être musulman ou bien pelle ou tuareg souvent c'est l'amalgame on ramasse des centaines souvent de bergers pour les mettre dans des prisons lorsqu'ils ont eu la chance de ne pas être tués sur le terrain cela a poussé plusieurs personnes à se radicaliser la gouvernance on le sait elle est médiocre lorsqu'elle n'est même pas totalement absente les conflits locaux il y avait quand même des conflits locaux qui étaient là mais que les gens géraient avec les mécanismes de gestion traditionnelle de conflit mais et l'état et les jihadistes ont joué sur ce conflit pour opposer les communautés les unes des autres jusqu'à ce que les communautés sont arrivées au point de non en retour cela aussi a radicalisé certains l'exemple le plus récent c'est l'exemple d'hier où l'état islamique a poussé les pelles à attaquer des campements Touareg où on a eu 70 morts ensuite on a l'intimidation lorsque l'état n'est plus présent sur le terrain les jihadistes imposent leur loi et les gens l'acceptent de gré ou de force donc il y a aussi le sentiment que l'islam est attaqué et qu'il faut le défendre en tant que musulman et que si notre culture nos valeurs et nos coutumes sont menacées et il faut le défendre bon malheureusement les réponses qu'il y a eu de différents gouvernements du Sahel et même de leurs partenaires européens ont été les plus souvent axées sur tous ces critères ce qui fait qu'on a un peu on a un peu laissé de côté ces facteurs donc aujourd'hui il faut une réponse qui tient compte de ces facteurs lorsqu'il y a des solutions à ces facteurs on pourra s'en sortir en tout cas réduire ou même pouvoir s'en sortir de cette radicalisation merci merci beaucoup Mohamed au niveau du Sahel il y a les leaders djihadistes d'aujourd'hui étaient des leaders au préalable qui étaient des leaders ou musulmans soufis ou des dirigeants de communautés des leaders ethniques voire des leaders religieux et ces leaders finalement se sont radicalisés et j'aimerais savoir Béatrice pourquoi ces dirigeants de communautés se sont-ils radicalisés c'est une bonne question David parce qu'il n'aider 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 de la radicalisation yihadiste parce qu'il une des des courrientes musulmanes plus seguides est la courriente sufiste que est différente de la courriente salafiste de hecho la courriente sufiste normalmente est plus mystique et une tradition plus de relation personale avec Dieu la tradition salafiste que tampoco es que sea más propensa a la violencia pero es mucho más conservadora e intenta desarrollar y centrar en restaurar la versión del islam que había en los primeros musulmanes por eso en las sociedades tan heterogéneas de la zona del Iptaco-Gurma la zona de las tres fronteras la corriente sufista siempre ha convivido prácticamente sin ningún problema con las religiones tradicionales africanas de ahí que cuando varios líderes sobre todo líderes religiosos como Madhu Kufa líder del grupo terrorista Katiba Mazina o Ibrahim Malamdiko líder del grupo terrorista de Burkina Faso Ansara Ulislam se radicalizan pues llama bastante la atención así que en esta intervención lo que propongo las biografías de tres líderes muy rápidamente que eran líderes como mencionabas David de sus comunidades y que se han radicalizado y nos parece esencial entender justo este componente el por qué se han radicalizado una de ellas es Iyajagbali bueno pues Iyajagbali es el que ya hemos creo que hay un micrófono abierto vamos a ver que ocurre por favor Laura si puedes encargarte de cerrar el micrófono por favor ya está muchas gracias genial estupendo bueno pues como continuaba Iyajbali es un líder tuareg del maliense de la tribu de los ifogás que en la década de los 90 es uno de los líderes tuareg que firman los acuerdos de paz con el estado maliense es decir es verdaderamente un líder de su comunidad no sabemos el por qué ni cuándo se radicaliza pero lo que sí que sabemos es que a principios de la década de 2000 conoce a un movimiento misionero que se llama la Dawah Tabligh luego os puedo pasar el nombre para aquellos que quieran investigar un poco más sobre el tema pero bueno este movimiento surge en la India en la década de 1920 y su objetivo era reislamizar primero a los musulmanes indios y luego también se extiende muy rápidamente por Pakistán y por todo el mundo de hecho aparte de la gran comunidad de misioneros de la Dawah Tabligh en el Sahel también hay muchos misioneros en Europa sobre todo en Gran Bretaña y en Francia y bueno aunque no hay ninguna conexión directa con la Dawah Tabligh y con Al Qaeda es cierto que Al Qaeda sobre todo en la zona de Pakistán ha aprovechado siempre las creencias más de corte de corte salafista de corte bueno ultraconservador para intentar reclutar a gente proveniente de este movimiento religioso y sabemos que Azghali en ese momento bueno pues se radicaliza o por lo menos lo intuimos porque de 2006 que sigue siendo un líder de su comunidad a 2012 solo pasan 6 años y que pasan esos 6 años bueno pues que es enviado por el antiguo presidente maliense Amadou Toumani Touare que es el antiguo presidente es enviado como consejero consular a Arabia Saudí y en Arabia Saudí le expulsan del país porque piensan que ha tenido conexiones con Al Qaeda entonces sabemos que en esos años se radicaliza Yajbali y bueno pues tras la caída como ya hemos comentado antes tras la caída de Gaddafi en Libia y cuando comienza la revolución Touareg Yajbali en principio pretendía ser uno de los líderes de la revolución pero los propios Touareg dijeron que estaba demasiado radicalizado y que no iba a servir a los intereses de la Zawad sino que iba a servir a los intereses probablemente de Al Qaeda y Yajbali cuando crea su propio grupo terrorista y por eso hay muchas confusiones con respecto a la radicalización de la comunidad Touareg al final como todos los líderes comunitarios arrastran masas entonces hubo gente de su comunidad sobre todo de su tribu y de su región que se adhirió a este grupo otros muchos se salieron después del primer año porque vieron que este grupo no era necesariamente un grupo de la Zawad como podrían ser muchos otros que surgieron movimientos Touareg independentistas sino que era verdaderamente un grupo yihadista muy brevemente querría recorrer las otras dos biografías que os quería comentar que son de los dos líderes en vez de comunitarios más de índole religiosa uno de ellos es Kufa que ya mi compañero Mohamed le ha mencionado Kufa Amadou Kufa era una poeta incluso un erudito del Corán Pel que nace en la región del centro de Mali es Fulani y bueno pues pasa toda su vida prácticamente siendo uno de los eruditos del Islam sufista en la región del centro de Mali es verdad que siempre ha tenido un discurso bastante anti-establishment que bueno criticaba la riqueza de las castas superiores Pel y realmente pensaba que había injusticias entre las comunidades pero lo único que sabemos de su radicalización es que a partir de 2009 también se une a la Tawu Atablik y que ahí conoce Yahagbali y pocos años después decide entrar en Ansardine y unos meses después crea su propio grupo terrorista Katiba Mazina que luego se unirá con el grupo de Ahgali para hacer la red que os estaba comentando antes que es la red Yainim que está vinculada a Al Qaeda y una especie de biografía bastante similar es la del líder de Ansar Aul Islam que es Ibrahim Malamdiko Ibrahim Malamdiko era un imán de hecho un imán de la provincia bueno del norte de Burkina Faso de la región de Sorum muy cercana a Mali y él era un imán que tenía dos programas de radios que también arrastraba masas con sus discursos muy relacionados con las tensiones comunitarias y asegurarse de que hay justicia para las poblaciones más marginales de esa región sobre todo las poblaciones nómadas y bueno parece ser que tuvo una relación buena con Kufa porque pensaban prácticamente similar y cuando decidió ir a Mali en uno de esos viajes fue detenido por las autoridades malienses acusado de yihadismo y cuando volvió a Burkina Faso creó su grupo terrorista estas tres biografías me parece que son bastante pertinentes porque demuestran como al final muchas de las poblaciones que se ha radicalizado no lo han hecho necesariamente por convencimiento sino que lo han hecho porque había líderes comunitarios que ya de por sí arrastraban masas y que bueno pues al final por lealtad han seguido a los mismos líderes que antes les aconsejaban espiritualmente pues ahora les aconsejan la yihad o que antes querían la independencia de la Zawad bueno pues ahora continúan con ellos por eso entender las biografías de los líderes y también de las personas que le siguen es bastante ilustrador de lo que está ocurriendo y cómo se está expandiendo el yihadismo en esa región merci beaucoup Béatrice d'avoir donné la biografie de trois protagonistas importantes Yad Al-Khali Ahmadou Koufa Ibrahim Malam Diko qui sont des figures importantes du djihadisme je reviens vers Mohamed Mohamed vous avez évoqué quels étaient les facteurs qui avaient conduit à la radicalisation de beaucoup de personnes au Sahel et j'ai envie de vous demander maintenant quels ont été les conséquences selon vous de cette radicalisation massive ou cette radicalisation djihadiste au Sahel un micro je crois il faut il faut activer votre micro Mohamed merci beaucoup les conséquences aujourd'hui sont vraiment très nombreuses et fâchées aujourd'hui nous voyons que les effectifs de ce groupe djihadiste sont on peut dire presque à 80% des jeunes locaux lorsqu'on voit ceux qui mènent des opérations et ceux qui s'explosent souvent dans les attentats on voit que c'est des locaux et ce qui veut dire qu'une grande partie des communautés aujourd'hui est radicalisée ensuite nous voyons aussi que ceux qui sont exilés qui se sont déplacés à l'extérieur pour devenir des réfugiés et même ceux qui se sont déplacés à l'intérieur ne savent plus quand ils vont retourner chez eux parce qu'aujourd'hui tu ne peux plus vivre dans certaines régions du Sahel sans se soumettre aux exigences de ces jihadistes donc ça crée vraiment une situation difficile et même l'État a replié dans certaines parties pour laisser les populations à leur remercier donc les communautés les acceptent de gré ou de force il y a ceux qui les acceptent de gré et ceux qui les acceptent aussi parce qu'elles n'ont pas d'autres choix on a aujourd'hui des centaines d'écoles des centaines d'écoles qui sont brilées abandonnées les enseignants complètement terrorisés et donc des centaines de milliers d'enfants non-scolarisés en plus de cela on a les conflits intercommunautaires qui sont en train de se multiplier et ça devient un positionnement aujourd'hui certaines communautés se positionnent avec ces jihadistes même pas souvent pour des raisons religieuses mais souvent pour des raisons politiques nous avons également à cause des habits des habits qui commettent les forces de défense et de sécurité comme conséquence aujourd'hui nous avons certaines communautés qui sont plus qui se sentent plus proches des jihadistes que des forces de défense et de sécurité et cela défavorise les forces de défense et de sécurité qui ne pourront pas se déployer sur un terrain sur lequel ils sont complètement craints nous avons aussi une conséquence ligne des majeurs d'ailleurs l'entrave à la mise en œuvre de l'accord malgré toutes les opérations militaires G5 Sahel la force Barkhane et tout ça aujourd'hui nous avons vu que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et à plus de 5 ans on n'arrive pas à l'appliquer au contraire même la situation est en train de dégénérer et les djihadistes ont montré que ceux qui ont signé l'accord et même ceux qui sont en train d'intervenir militairement ne sont pas en mesure de ramener la paix ou de les empêcher de mener leurs opérations donc on a une progression de la violence du nord vers le centre aujourd'hui même vers le sud du Mali et qui est en train de continuer sur d'autres régions le Niger et le Burkina sont déjà atteints mais aujourd'hui on voit que ça continue vers le Sénégal et la côte d'Ivoire donc au niveau de réponses qui ont été apportées on voit que les conséquences les conséquences se multiplient encore et deviennent de plus en plus fâcheuses donc je pense qu'il faut vraiment revoir la manière de répondre à cette situation et d'avoir en plus de la réponse militaire en plus de la réponse militaire avoir une autre réponse douce pour tenir compte des facteurs que nous avons cités tout à l'heure lorsque nous tiendrons compte de ces facteurs ces conséquences se transformeront en effet positif Merci beaucoup Mohamed le thème de cette conférence c'est la radicalisation djihadiste et les autres facteurs de déstabilisation alors justement y a-t-il des autres acteurs de violence dans la région on parle de milices d'autodéfense on parle de relations avec la criminalité est-ce que vous pourriez un peu développer ce point sur les autres acteurs de la violence dans la région du Sahel et les autres de ganado aumentan exponencialmente. Entonces las milicias, sobre todo en Mali, se han formado por periodos cortos, más milicias ad hoc que otra cosa, pero justo por la causa de que el yihadismo ha comenzado a crecer en estas comunidades, estas milicias que antes eran más ad hoc ahora se están expandiendo y están consiguiendo quedarse, bueno, ser unos grupos muchísimo más estables y ya son, podemos hablar incluso de milicias autodefensa constituidas. Perdón, constituidas. Justo las milicias en Mali, por ejemplo, Gandako y Gandahizo estaban antes, cada vez que había una revolución Tuareg se formaban este tipo de milicias, pero ahora hablamos del problema de las milicias autodefensa porque realmente se están convirtiendo en uno de los actores más importantes para definir la violencia en el Sahel y es que antes, como bien indicaba Mohamed, pues los problemas intercomunitarios, porque toda esa región hay una heterogeneidad étnica y comunitaria brutal, hay muchas comunidades y cada una de ellas pues evidentemente vive de una manera distintas, algunas son comunidades pastorales, otras son comunidades agricultoras y claro, pues sobre todo entre los Dogon y los Fulani o en Mali, Mossi y los Fulani en Burkina Faso suele haber tensiones, pero esas tensiones antes se resolvían con una mediación a lo mejor de un jefe del pueblo, de un jefe de una tribu y desde la revolución de 2012 lo que ocurre es que por el tráfico de armas, pues las milicias de autodefensa o incluso los jóvenes del pueblo ahora ya no resuelven esos conflictos pidiéndole la mediación al líder del pueblo, sino que por las armas ellos mismos son los que hacen justicia y eso evidentemente aumenta los conflictos intercomunitarios. Y bueno, hay dos milicias principales, sobre todo en Mali y en Burkina Faso, Mali es Danan Basagou, que es una milicia Dogon que ha hecho auténticas masacres dentro de la población PEL, porque al final sienten que la población PEL se ha radicalizado y les tienen miedo y por lo tanto, bueno, pues se arremeten contra niños y mujeres, que es bastante triste ver las matanzas que realizan. Y luego en Burkina Faso lo mismo, hay unas milicias que son Coglegou, que también hacen exactamente lo mismo. Se formaron al principio para intentar acabar con la criminalidad organizada o con la criminalidad común y justo después no solo se asientan, sino que ya como llega el yihadismo deciden, bueno, incluso ser utilizadas por el Estado. De hecho en Burkina Faso son apoyadas las milicias autodefensas por el gobierno. Y ya muy rápidamente para retomar el tema de la criminalidad organizada, aquí hay una especie de confusión porque es verdad que se cree que hay un fenómeno de hibridación y en cierto modo lo hay entre la criminalidad organizada y el tema del yihadismo, pero la yihad está en contra en el Sahel del tráfico de drogas. De hecho, Al-Qaeda del Magreb o Ansardine han emitido bastantes fatuas prohibiendo el tráfico de drogas. Pero es cierto que al final son los mismos concursantes, ¿no? Es uno de la comunidad, por ejemplo, Tuareg del norte de Mali, puede ser perfectamente crimen, dedicarse a la criminalidad organizada y otro ser parte del grupo yihadista, ¿no? Entonces a veces esas conexiones tribales es lo que hace que hay una especie de confusión con respecto a si la criminalidad organizada realmente financia los grupos yihadistas. Eso puede pasar en otros lugares como en Afganistán, pero en el caso de Mali, los yihadistas sobre todo se nutren de los secuestros más que de la criminalidad organizada, aunque comparten territorio, por lo tanto comparten redes y de vez en cuando se aprovechan los unos de los otros. — Merci beaucoup, Béatrice, pour ces précisions. Je voudrais revenir maintenant vers Mohamed, puisque étant dans la région du Sahel, au Mali en particulier, il a vécu la crise politique au Mali en 2020, où il y a eu l'émergence d'un nouveau gouvernement. Il y a également eu des élections au Burkina Faso et au Niger récemment. Alors, Mohamed, justement, quelles recommandations pourriez-vous faire en direction des nouveaux gouvernements ou des gouvernements renouvelés pour essayer de contenir et de résoudre le problème djihadiste dans la zone ? — Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par le gouvernement malien, le gouvernement de la transition arienne. — Ce gouvernement doit tirer quand même des leçons, des erreurs du gouvernement du régime précédent. C'est tous ces problèmes qui ont amené au coup d'État qui a mis en place ce gouvernement aujourd'hui. Nous avons vu que le régime précédent a passé plus de cinq ans sans pouvoir avancer sur les questions de paix, sans pouvoir appliquer comme il faut l'accord. Donc aujourd'hui, la transition doit mettre comme priorité la mise en œuvre de l'accord de paix. Parce que si on arrive à appliquer l'accord de paix, à avancer sur l'accord de paix, à regagner la confiance entre les acteurs, on sera en mesure de passer sur les autres choses. Ensuite, la crise politique qui a fait partir le président Ibrahim Boubacara Keïta n'est pas encore complètement réglée. Il y a même des frustrations, il y a des tensions entre les militaires et les partis politiques. La transition aussi, le gouvernement actuel malien doit aussi s'atteler à la gestion de cette transition parce que dans cet éperpillement, si les gens qui sont en difficulté avec toute la situation sécuritaire qui prévaut sont en train de se tirer l'un sur l'autre ou qu'il y a un problème de confiance entre le gouvernement et les mouvements, si ça ne marche pas, et entre le gouvernement et les partis politiques, le Mali va encore replonger dans une crise plus grave que la précédente. Donc, aujourd'hui, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation doit être une priorité. Ensuite, il y a aussi la question qui est d'actualité, qui est le dialogue avec les jihadistes, qui a déjà été entamé par le président Ibrahim Boubacara Keïta parce que ça a été une demande du peuple malien et à la conférence d'entente nationale de 2017, et aussi à l'issue des consultations de dialogue national inclusif en décembre 2019. Donc, si aujourd'hui, on arrive à dialoguer avec les jihadistes locaux, on sera quand même en mesure de ramener ces leaders et ceux qui les suivent, et on sera en mesure d'isoler les extrémistes violents. Pour le gouvernement burkinabé, je pense que c'est le même président qui a été rééli une deuxième fois, Kabore. Je pense qu'il doit déjà tirer de l'expérience de son premier mandat. Et d'après l'actualité, lui, il a déjà commencé à parler avec les jihadistes pour trouver ici. Quant au Niger, c'est la continuité, bien sûr, de l'ancien régime, mais Bazun qui vient d'être nommé quand même est un fin connaisseur du problème du Sahel. Et il n'a jamais été aussi insensible, même lorsque le problème s'est passé au Mali. Il le suivait, même depuis les années 2000. Donc, j'ose espérer que c'est quelqu'un qui est en mesure aujourd'hui de trouver les bonnes solutions. En émant, ces trois présidents, plus même les autres du Sahel, et même les partenaires européens, doivent mettre les efforts ensemble pour gérer la crise du Mali, pour mettre en œuvre l'accord du Mali, parce que c'est de là aussi qu'est parti le problème. C'est avec la crise de 2012 que tous les Sahels, bien sûr, avec la chute de la Libye et la crise du Mali de 2012, que tous les Sahels sont en train de s'embraser aujourd'hui. Donc, il faut éteindre le feu là où ça a commencé pour avoir les mêmes effets sur les autres pays du Sahel. Merci beaucoup, Mohamed, pour cet éclairage un peu géopolitique entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Béatrice, est-ce que très rapidement vous souhaiteriez compléter cette thématique par quelques réflexions sur les recommandations qui pourraient être faites ? Muy, très rapidement, David, comme tu le dis, je crois que, aparte de les que déjà dit Mohamed, que sont essentielles pour affronter cette menace, il y a un autre un autre factor essentiel, qui est le thème de la éducation et le développement, qui semble assez tôt, mais en le fonds ne l'est. Au final, un des facteurs plus importants de la radicalisation est la désespérance. Et, avec un aumento demographique, comme David, tu disais en la conferencée de la semaine passée, comme le qu'il y aïe, c'est imprescindible trouver oportunités laborales pour toutes les communautés qui se rencontrent avec la possibilité de bien unir à un groupe yihadiste, bien emigrar, bien, bon, donc, non nécessairement il y a beaucoup de plus opérance. Non pas en toutes les familles, mais en les régions les plus pauvres de ces pays sont essentiels bons programmes educatifs et bons programmes de développement. De fait, il y a fait il y a poco et avec un article sobre la communauté Tuareg et quand j'ai encues à tous de la communauté Tuareg, me disaient que en les provinces de Norte de Mali n'y a pas de colegios públicos, c'est-à-dire, il y a une par chaque X.000 personnes. Ce qui est a besoin de vraiment investir en l'éducation et en invertir en oportunités pour que ces jeunes ne soient radicalisés Merci, Beatrice, pour ce complément. Je vous remercie également, Mohamed, pour la qualité de vos deux interventions. Avant de passer aux questions un petit peu du public ou des personnes qui assistent à cette deuxième conférence, je voudrais présenter un peu les experts invités qui nous rejoignent à cette table ronde. Nous avons d'abord Patricia Rodriguez-Gonzalez, nous avons Martha Summers et nous avons Beatrice Messa. Patricia va donc nous parler du problème de la radicalisation chez les enfants et les adolescents, mais avant qu'elle commence pour son intervention, je voudrais la présenter. Elle est titulaire d'un master en droits humains et coopération internationale, elle est spécialiste de la protection de l'enfance, directrice de la fondation Child Heroes qui se concentre à la protection, à la promotion et à la défense des droits. Elle a 12 ans d'expérience dans le domaine de l'humanitaire et la gestion des différents programmes et c'est une fine connaisseuse de l'Afrique puisqu'elle a effectué des missions au Kenya, au Bénin, en Sierra Leone, au Sénégal et donc je crois qu'elle est tout à fait qualifiée pour nous apporter son éclairage. Patricia, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup, David, et aux organisateurs de cette Mesa Redonda. Et, bon, je vais parler de la captation yihadiste vinculée surtout à l'infance et aux jeunes. c'est-à-t-il. C'est-à-t-il, qui s'est-à-t-il, en la province, Y son la principal fuente de alimentación de estos grupos yihadistas. En África Occidental hay una tradición muy común en todos los países con distintos nombres, que es, por ejemplo, la parte francófona se suele llamar confiage, que es la entrega de tu hijo a otra persona familiar, amigo, conocido, porque supuestamente se lo va a llevar a otro lugar en el que le va a ofrecer educación, aunque vaya a trabajar algo a apoyar a esa familia, siempre se piensa que va a vivir mejor. Y este es una de las principales fuentes del tratado de menores que acaban, muchos de ellos, viviendo en la calle. Todos estos niños, no todos obviamente, pero los grupos yihadistas encuentran en estos niños, sobre todo los que acaban viviendo en la calle, una manera de engrosar sus filas. ¿Qué les ofrecen estos grupos? Les ofrecen identidad, les ofrecen pertenencia, les ofrecen dinero, porque hablamos que en el 2015 se ofrecía ya a estos jóvenes, sobre todo los que salían de escuelas coránicas, que acaban en la calle con 13, 14 años, solos, sin saber de dónde venían ni quién era su familia, se les está ofreciendo entre 250 y 300 dólares mensuales, que es mucho más que el salario en medio de muchos de estos países. Y hablo del norte de Benín, eran niños que venían de Níger y de Nigeria. Y se les ofrece un sentido de vida, porque no nos olvidemos que todo esto está vinculado también a la espiritualidad y al sentido que las personas necesitan encontrar a su vida. Y bueno, encontramos la razón, no tanto en la pobreza, en el desempleo, en la marginación social, sino también en la familia. Ahora mismo, prácticamente, ni la Unión Europea ni España en concreto se está haciendo una inversión en estas áreas, en este sentido, en lo que es temas de familia, en temas de salud mental, en la creación de instituciones de acogida, en intentar frenar los círculos de violencia intergeneracional, que se van traspasando mucho de padres a hijos, porque es verdad que hay muchos padres que abandonan a sus hijos, que maltratan a sus hijos, que venden a sus hijos, porque también diré que hace poquitos años todavía estaba en Benín y en Togo, y se podía vender a un niño por en torno a unos 30 euros, que se mandaba a Costa Marfil, a Senegal, a Gabón, a distintos países, porque la trata que se produce dentro de la subregión es tanto transnacional como nacional, de los pueblos a las ciudades. Y bueno, pues eso, como comentaba, hay muy poquita inversión en estas áreas. Se le da muy poca importancia, se le da mucha más importancia al agua, al saneamiento. Y, como dice Beatriz, como ha comentado Beatriz, al tema de educación, porque los objetivos del milenio están la educación de calidad. Y hasta ahora no estamos viendo programas que incluyan ni formación de profesorado, ni inclusión de verdad, que sea inclusión en las aulas de primaria, que la educación sea verdaderamente gratuita o universal, ni reformas escolares que acaben con la corrupción en el medio escolar, que es bastante alta, y que regulen la educación también tradicional islámica, que es uno de los principales problemas que se están afrontando ahora en la subregión, con el tema de la mendicidad forzosa dentro de las escuelas coránicas. O sea, vemos que países como en Senegal, en Dakar, en Dakar hay ahora mismo unos 60.000 niños mendigando las calles. O sea, estamos hablando de unas dimensiones enormes, de menores abandonados, de menores maltratados, de menores utilizados, que, bueno, pues que se encuentran muy solos y que, pues, encuentran... Esta gente es la única que les está tendiendo una mano muchas veces, ¿no? Lo que no quiero decir, no quiero criminalizar en ningún caso, generar alarma en cuanto a estos niños, porque en realidad son víctimas, o sea, y muchos de estos niños salen adelante y acaban, bueno, pues dedicándose a una vida honesta también, pero sí que vemos que muchos también acaban en estos grupos y vemos muy poquitas medidas al respecto. O sea, es más, a veces da la sensación de... porque es tan evidente que no hay una voluntad real de acabar con el yihadismo porque no se atacan estos temas, para nada. O sea, ni por parte de los gobiernos, ni por parte de las instituciones que se supone que están haciendo cooperación y trabajando en la prevención del yihadismo. No hablo de temas ya de seguridad, porque los militares hacen su trabajo, ¿no? Pero la parte que es cooperación y prevención es como si esta parte estuviéramos obviando, que es esta crisis social que se vive en África del Oeste en cuanto a los temas de infancia. Muchas gracias. Gracias. Ahora quisiera... yo voudrais dar la palabra a Marta Summers, que va a intervenir como experta en esta tabla ronda. Marta, ¿vos con nosotros? Sí, David. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un enorme placer estar hoy aquí. Vamos muy justos de tiempo, así que voy a tratar de exponer muy brevemente las tendencias de expansión geográfica que venimos apreciando en la región y quedo a vuestra disposición durante el turno de preguntas por si quisierais que hablase de algo más en un poquito más de detalle. Bueno, pues a lo largo de las dos jornadas que hemos celebrado, hemos visto cómo el terrorismo yihadista, que surgió, como contaba antes Beatriz, de manera prácticamente local, muy localizada en Mali y en Nigeria. Me gustaría aclarar que, bueno, que aunque Nigeria no sea formalmente parte del Sahel, solemos incluirla en los estudios de terrorismo por su inmensa importancia en la región. Entonces, bueno, este terrorismo ha ido expandiéndose hacia los países vecinos de manera imparable desde la segunda mitad de la pasada década, alcanzando territorios de Burkina Faso, Níger, Chad o Camerún, llegando hasta la situación actual. Pero durante los dos últimos años, los ataques a lo largo de la frontera sur de Burkina Faso, especialmente por parte de la coalición YENIM, afín al-Qaeda, como veíamos antes también, han aumentado notablemente, acelerándose mucho su crecimiento desde finales de 2019. Y lamentablemente, bueno, pues en 2020 esta amenaza finalmente se ha materializado con dos atentados terroristas en territorio dominés marcileño. Pero, bueno, esta expansión, aunque esta es muy, muy importante, no ha sido solo hacia el sur, no nos centremos solo en eso, sino que el último año también ha sido escenario de importantísimos movimientos terroristas hacia el oeste. Se registraban cada vez más ataques y actividad yihadista en la región maliense de Calles y sus alrededores, que es justo en la frontera con Senegal y Mauritania. Y finalmente, ahora, hace muy pocas semanas, en febrero de 2021, por primera vez en mucho tiempo, la gendarmería senegalisa ha desmantelado una célula de la cátiva vacina, que es uno de estos grupos que integran la coalición YENIM. Algunos de los principales detonantes de esta aceleración de la expansión terrorista son la presión militar en el centro de Mali y norte de Burkina Faso, que es esta zona de la triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Niger, donde se han centrado últimamente las operaciones militares y de seguridad. Y entonces, bueno, esto provoca que los grupos se muevan hacia lugares menos protegidos, digamos, con menos presencia de fuerzas de seguridad. Y también el aumento de la fuerza y de la presencia de la filial local de DAES, el Estado Islámico en el Gran Sáhara, que ha avanzado imparable por la región, y la lucha con la coalición YENIM, que se ha desencadenado. Este último factor ha resultado decisivo en las tendencias con las que ha finalizado 2020. Ha provocado cambios muy importantes, como los enfrentamientos entre estos dos grupos. Hasta ahora había una convivencia bastante pacífica entre ambos, y estas condiciones turbulentas, pues, provoca que ambos busquen nuevas zonas de influencia para ganar la hegemonía regional, ¿no? Al final, estos nuevos territorios representan, además, un gran atractivo, ya que a través de ellos, pues, bueno, en primer lugar, se podría ganar salida marítima, ¿no? Y así facilitaría bastante su financiación y la obtención de suministros. Y también, bueno, pues, el establecimiento de sinergias con otro tipo de delincuencia, como es la piratería, por ejemplo, muy importante en estas zonas costeras. No olvidemos, tampoco, la existencia muy abundante de recursos naturales, entre los que destacan los yacimientos de oro. Y, además, en el caso de los países del Golfo de Guinea, el papel de Togo y Benin resulta esencial, ya que podrían proporcionar la oportunidad perfecta para generar un puente entre los dos principales pocos yihadistas de la zona, que son, por un lado, la zona de la triple frontera, que os comentaba antes, y de la que llevamos hablando toda la tarde, y la cuenca del lago Chad. No perdamos, tampoco, de vista el impulso que este fenómeno ha tomado en Nigeria durante 2020 también. Esta expansión tremenda no ha sido solamente en el Sahel Occidental, sino que dentro del territorio nigeriano, combatientes de Boko Haram y el grupo local de Daesh, de allí, el Estado Islámico en África Occidental, han demostrado estar expandiendo su presencia por zonas hasta ahora ajenas a sus operaciones dentro del país, en el centro y en el norte, y también ha entrado en jaque el tercer actor, Ansaru, Afin Al-Qaeda, que ha retomado la lucha armada. Y, bueno, ya para finalizar, por el momento, como balance final, parece que las medidas de contención que estos países costeros están aplicando desde 2019, se tomaron muy en serio la amenaza desde el principio, están permitiendo que la actividad yihadista quede bastante retenida. Aunque debemos observar muy, muy de cerca muchas debilidades internas que adolecen y que podrán facilitar la implantación y el éxito de las células terroristas. Inestabilidad política, malogradas relaciones entre el gobierno central y las poblaciones rurales, falta de lealtad de la ciudadanía, ese sentimiento de abandono y, bueno, otros muchos, pero estos son muy importantes. Ya hemos visto cómo afectan y han afectado a los países vecinos. Recordemos cómo Burkina Faso ha quedado completamente invadida por el terrorismo y hasta 2019 apenas se veía afectada su zona norte, su provincia norte. Por lo que, bueno, creo que sería un tremendo error dejar que la historia se repitiese de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y yo también quiero recordar que Marta es diplomada en altos estudios de defensa por el CCDN. Ella es experta en análisis de renseñamiento por la Universidad Autónoma de Madrid y también por diferentes multinacionales. Y ella es en mismo tiempo profesora asociada a la Universidad Francisco de Vitoria en el caso de la licencia de relaciones internacionales. Gracias mucho, Marta. Yo voy a pasar la palabra ahora a Beatriz Meza, Beatriz Meza, titulaire de un doctorado en sciences politiques de l'Université de Grenoble. Sua thèse a été centré sur les groupes armés dans le nord du Mali de 1996 à 2017. Elle est professeure à l'Université internationale de Rabat et aussi professeure à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal et de surcroît chercheuse au Centre d'études globales de l'Université de Rabat. Béatriz, tienes la palabra. Vous avez la parole, Béatriz. Bonjour, je ne sais pas si je dois intervenir en français ou en espagnol. Je crois que tu peux intervenir en français puisque nous avons la traduction simultanée. C'est excellent, merci beaucoup. En fait, j'avais pensé partager avec vous quelques réflexions sur mes dernières années de travail en Pays, sur la région du Sahel, notamment au nord du Mali, au centre du Mali, surtout pour comprendre la complexité de cette violence-là. Mais en écoutant Béatriz, Mohamed, Patrice, etc., j'aimerais bien juste vous répondre par rapport à certaines réflexions que vous avez données un peu à la légère, si vous me le permettez, parce que vous savez, c'est tellement compliqué vraiment, la compréhension encore une fois de ce phénomène qu'on appelle la radicalisation, l'extrémisme violent, l'islamisation. J'ai entendu que vous avez même évoqué le soufisme, etc. Mais il y a toujours la compréhension religieuse qui est au milieu de vos réflexions et vos analyses. Et c'est là où ça me pose un véritable et profond problème, encore une fois. Parce que lorsque vous étudiez les différents profils des combattants qui participent actuellement dans ce que vous appelle le djihad, être musulman, ce n'est pas important. Être musulman n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être, par exemple, il faudra, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais la fraction inane de la communauté tuareg. Être il faudra, c'est la communauté tuareg. Les arabes, c'est la communauté tuareg. Les immigrants tuareg de Gao. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué, encore une fois, répondre à cette violence qu'il faut d'abord passer par la compréhension de l'identité locale à travers les communautés, les fractions, l'espace dans lequel ils interviennent et notamment par rapport au contrôle d'une économie parallèle, florisante, qui est très importante aussi pour, encore une fois, répondre à cette violence, que c'est pour cela que me dérange énormément l'utilisation de la notion de djihad qui est très réduite lorsqu'on va vraiment évoquer cette problématique qui, évidemment, ça ne s'inscrit pas seulement au Mali, c'est aussi dans toute la région de Sahel. Et moi, ça, c'est vraiment un point très, très important parce qu'un autre point, qui est radicalisé dans la région ? Qui est radical et qui n'est pas radical ? C'est-à-dire, qui produit de la violence au Sahel ? Quels sont ces djihadistes ? Il n'y a que les djihadistes ? Il y a Acmi, il y a Omar Sahara, oui, ses combattants, il y a la cativa d'Amadou Koufa, mais qu'est-ce qui se passe avec toute la production de violences qui viennent à travers les groupes armés, Touareg, Songhaï, Arabes de la région d'Assawad, qui ne partiennent pas à la néboulose djihadiste en tant qu'elle, mais qui, par contre, ont vraiment commencé à faire une production de la violence très, très, très dangereuse et très, très flagrante. Et même ces gens-là, ils sont bien connectés avec beaucoup de combattants, soi-disant, de la néboulose djihadiste, parce qu'il y a énormément de vases communiquants. Donc, considérer, encore une fois, que la composante religieuse, c'est la seule qui fédère des gens vers ces gens de ces structures, c'est vraiment une erreur, à mon avis, parce qu'il faut se poser une autre question. Quel est le but de tous ces groupes-là ? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à installer un califat à la syrienne ? Mais non, vraiment, si vous rentrez en profondeur dans la thématique, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle le pouvoir, simplement. Quelque chose qui s'appelait la métier, comment dire, une sorte de métier, un officiel. C'est-à-dire, la violence devient véritablement aujourd'hui un métier qui se justifie, encore une fois, à travers énormément de facteurs qui correspondent à cette étiquette nationaliste, ethnique, religieuse, etc., etc., etc. Donc, pour moi, vraiment, c'était important d'évoquer ce genre de réflexion, parce que même lorsqu'on dit que la menace djihadiste est très récente, c'est aussi une erreur, parce que cette menace soi-disant djihadiste, qui pour moi, c'est de la violence, ça date depuis 20 ans, plus de 20 ans actuellement, plus de 20 ans de violence dans la région du Sahel, notamment entre la Mauritanie, l'Algérie et le Mali, mais jamais il n'y a eu de scénario des attaques terroristes au Mali jusqu'en 2013. Il faut se poser la question, pourquoi jusqu'en 2013 ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Jamais le Mali, c'était vraiment un centre d'attaque terroriste. Le Mali, il ne constituait qu'un lieu de réfugiés, si vous voulez, des otages seulement. Et d'ailleurs, les opérations de séquestration des otages, ils ne se faisaient même pas à l'intérieur du Mali. Oui, pardon, parce que je... Pardonnez-moi, le temps court, nous avons une montonne de preguntas. C'est dommage, parce que dans trois minutes, très franchement et très sincèrement, vraiment très difficile. Je vais essayer de repasser la parole après. Est-ce que tu as un mot de conclusion que tu voudrais ajouter ? Je comprends. Juste pour finaliser, parce que ça me paraît aussi vraiment important, si vous voulez vraiment combattre la violence, il faut passer par la négociation. Il n'y a pas une autre solution. C'est la négociation politique qui est toujours, pardon, a joué un rôle fondamental par rapport aux groupes armés du Nord, surtout pour se bénéficier de tous les bénéfices qui venaient à travers l'économie criminelle, notamment le trafic des drogues. Donc, cette négociation politique, une négociation tout court, est nécessaire. Avec tous les groupes armés aujourd'hui, pas pour arriver à la paix, parce qu'on n'aura jamais la paix au Sahel, mais pour avoir, si vous voulez, des étapes d'entre-violence ou d'entre-paix. C'est ça que je voulais dire, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels je voulais intervenir. Merci, Béatrice. Le temps vole et va très vite, et nous avons de nombreuses questions. Et je voudrais tout de suite attaquer par une première question, avec une réponse que je demanderai à Mohamed, très, très rapide, très condensée, de moins d'une minute. Je sais que c'est difficile, mais on est contraint par l'exercice. Et la question que j'adresse à Mohamed, est-ce que, Mohamed, vous voyez dans un futur proche que l'État malien puisse retrouver le plat contrôle de son pays ? Je dirais que c'est difficile, quand même, de se prononcer sur cette question par l'affirmatisme. C'est vraiment très compliqué. Actuellement, l'État malien est très loin de retrouver le contrôle total de son territoire. Mais je le vois, comme je l'avais dit dans mon intervention, je le vois l'obtenir progressivement à travers la mise en œuvre de l'accord. Tout dépendra des priorités de l'actuel gouvernement, sachant qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a l'accord par là, on a les élections de 2002, on a les problèmes des milices qui ont été évoqués ici. Le terrain est vraiment miné, et la mise en œuvre de l'accord et le redéploiement de l'État sur le terrain et des forces de défense reconstituées s'est fait très lentement. Donc, c'est possible, mais pas de façon très rapide, mais ça dépendra aussi de la mise en œuvre de l'accord. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Question pour Béatrice, cette fois. La question est la suivante. Quels enjeux voyez-vous, Béatrice, dans le déplacement du phénomène terroriste vers le Golfe de Guinée? Bueno, David, pues, muy rápidamente, yo creo que Marta Sammer s'ha dado algunas pinceladas, pero yo creo que uno de los riesgos en esa región es el tema de las fronteras porosas y de que las comunidades, al final, viven a un lado y al otro de las fronteras. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, el yihadismo se va expandiendo como la pólvora y los gobiernos no son capaces de hacer frente a esa amenaza a pesar de que, bueno, hay países como Costa de Marfil o como Senegal que están más preparados que otros países como puede ser Niger en términos de capacidades. Entonces, es verdad que la amenaza está yendo para allá. Los servicios de inteligencia avisan de que empieza a haber células terroristas en estas regiones, no solo las células que vienen del norte del Sahel, sino células ya sobre el terreno. Entonces, es importante hacer prevención. Lo que no hemos podido hacer en Mali y lo que no hemos podido hacer en Burkina Faso o en Niger, hay que hacerlo ahora. O sea, es este el momento de aplicar los programas de prevención que nos hubiera gustado aplicar en 2012. Entonces, bueno, pues yo invitaría a los gobiernos de la región a tomar el tema de la radicalización y sobre todo de la desesperanza, de la juventud y de la infancia en la región para hacer frente a esa amenaza en el Golfo de Linnéa. Merci beaucoup, Beatriz. Una otra cuestión para Mohamed. Mohamed, ¿cómo veis el rol de los americanos en el Sahel? Gracias. Merci beaucoup. En fait, je vois, j'ai l'impression que les américains, en tout cas, par rapport au Mali, ne sont pas très, très intéressants, très, très intéressés par rapport à ce qui se passe au Mali. On dirait qu'ils prêtent seulement la main à la France, la France en avant. Mais je vois même que ceux qui sont au Niger depuis la malheureuse attaque de leurs soldats il y a un an ou plus ou deux ans, on parle même de retrait de leurs troupes. En tout cas, j'ai l'impression que depuis au début vers les années 2004-2006, les américains étaient très intéressés par le Sahel. Ils ont créé même des ETA ici. Ils ont formé les forces de défense et de sécurité du Sahel. Ils ont commencé à s'implanter au Sahel. Mais depuis quand même la crise de 2012, on a l'impression d'un désintérêt ou d'une manière de laisser le Sahel comme une affaire française. Merci beaucoup, Mohamed. Une question d'ailleurs que je souhaiterais poser à la fois à Béatrice et puis peut-être aussi à Martha si elle voulait préciser, mais très, très rapidement. Cette question est la suivante. Entre les groupes djihadistes au Sahel, il y a des luttes, comme on peut le voir, entre le rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans et l'État islamique dans le Grand Sahara. Il y a également des luttes entre l'État islamique pour le Grand Sahara et Acme. Comment vous voyez un petit peu ces luttes entre groupes terroristes ? Comment vous voyez l'évolution de ces différentes luttes entre les groupes terroristes dans le cadre de la sécurité plus globale du Sahel ? Béatrice, très vite et également Martha, encore plus vite. Béatrice. D'abord, je ne crois pas du tout qu'il y a un véritable lutte entre les différentes structures. Béatrice, non, Béatrice de Léon, de Cobo. Excuse-moi, excuse-moi, pardon, j'entendais, Martha. Excuse-moi, excuse-moi. Merci. Marta, te dejo la respuesta si quieres y Béatrice Mesa, por supuesto, si quieres añadir algo muy rápidamente, no pasa tu tant de nada. Marta, d'abord, ensuite, luego Béatrice. Béatrice et Béatrice de Cobo pour une espèce de petite synthèse final. Mais très vite, très, très vite. Vale, muy bien. Bueno, pues en términos generales y muy, muy reducido, la verdad es que en un solo año el panorama ha cambiado muchísimo porque al principio comenzó como con esta amenaza incipiente y muy fuerte de la llegada de los de Estado Islámico durante los primeros meses, la primera mitad de 2020 especialmente, las victorias eran todas, casi todas, de la filial de Daesh, el balance estaba pro-Daesh totalmente y bueno, sin embargo, no sabemos cómo, finalmente el año terminó con un cambio en esta balanza y la coalición Yonim, los de Al-Qaeda, han terminado por recobrar un poco el control de esta frontera norte de Burkina Faso, la parte central de Mali, y han vuelto a replegar a la filial de Estado Islámico al suroeste de Niger, que es donde estamos viendo desgraciadamente diversas matanzas en las últimas semanas y la parte este de Burkina Faso. Entonces, bueno, en cuanto al Golfo de Guinea, por ejemplo, se han repartido un poco esa frontera sur de Burkina Faso, la coalición Yenim es más predominante en la parte oeste, mientras que los de Daesh, pues bueno, de momento, han quedado como replegados a la zona oriental. No sé, Beatriz, alguna de las Beatrices, si queréis... La parole est a Beatriz Messa, mais pour quelques secondes. Très rapidement, Beatriz, si ella ha une reflexión plutôt qu'une réponse très élaborée. Beatriz Messa, por favor. Oui, excusez-moi, vous m'entendez ? Oui, allez-y, Beatriz, allez-y, très vite. Je m'excuse parce que vraiment, je suis dans une sorte de folie et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont intervenir en homme, mais par rapport à la question de la lutte. Je disais tout à l'heure que je ne crois pas qu'il y a une lutte entre les différentes structures, djihadistes. Ça n'existe pas, il y a juste, si vous voulez, une distribution de territoire entre les différents groupes armés, mais ça n'existe pas cette lutte en tant que telle. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est important d'éviter les amalgames par rapport aux différents groupes djihadistes entre l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria, au Mali, ce qui se passe actuellement en Somalie, en Kenya. Il faut faire vraiment attention parce que chaque structure répond à des objectifs complément différents et donc je voulais juste faire cette précision. Donc voilà, je déconstruis la question. Merci, Beatrice. Je comprends donc que chaque groupe terroriste a bien sûr des objectifs très différents. Beatrice, Léon de Combo, por favor. Muchas gracias, David. Me parece que ya han completado perfectamente la respuesta Marta y Beatriz en mi tocaya. Lo único que me gustaría decir es que al final lo curioso del jihadismo en esta zona es que son los mismos actores que cambian de bando. Lo mismo pasa con Boko Haram. Al final, el Estado Islámico de la África Occidental surge de una excisión de Boko Haram. Así que al final también es una dinámica de luchas de poder de las mismas personas. Al Saharawi viene de Mujaho que a la vez viene de Acme. Es decir, cambian la bandera pero siguen siendo los mismos jugadores en el juego. Y siguen siendo los mismos desde hace 10 o 15 años. Incluso si nos remontamos antes porque algunos de ellos eran líderes comunitarios. Y eso quiero decir que no vienen exportados o que no se producen en un año o dos sino que realmente son personas que llevan ahí toda la vida en el juego y que lo único que hacen es cambiar de un bando a otro y se enfrentan según sus necesidades, sus capacidades y si prefieren estar en un territorio u otro dependiendo evidentemente de donde les viene mejor. Merci beaucoup Béatrice. Je crois que on pourrait encore passer beaucoup de temps à répondre à l'ensemble des questions qui nous sont données mais je voudrais vraiment remercier tous les intervenants qui ont participé à cette table ronde de grande qualité. Muchas gracias a todos. Et également vous donner rendez-vous le 24 mars pour la dernière journée consacrée au dialogue Sahel-Europa où nous pourrons assister à deux conférences. La première sur l'interaction entre trois zones le Maghreb, le Sahel et l'Europe et la seconde conférence en forme de conclusion sur quelle stratégie renouvelée de l'Union Européenne pour le Sahel. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501